Sensei Línea Presenta Ya encontré la bocina y todo está bien, pero ¿qué onda? ¿Por qué no puedo pagar en línea? ¡Ay, son salones! ¡Coño, qué me pasa! ¡Wow! ¡Está chavísima! Quiero sacar una, ¿cómo le hago? A ver... Ah, con el celular, ok. A ver, no te creo. Tenemos que apurarnos porque van a llegar los invitados. ¿Sí? ¿Sí es rápido? ¿Sí? ¿Sí? ¡Wow! ¡Está chavísima! ¿Así de fácil? ¡Sí! ¿Y ya? ¿Ya podemos empezar a comprar? ¡No lo puedo creer! ¿Y sabes qué nos gusta? Que no tiene anualidades ni comisiones. Ni le está chiquita, Susana. ¡Eso está padrísimo! Oigan, Piquelobres, también soliciten ya su tarjeta de crédito NU y pueden usar la invitación de Susana Unicornia, así tendrán más posibilidades de que su moradita esté aprobada. Y a mí me encanta. Y a mí me encanta mi moradita, Susana. De verdad, gracias. Me encanta. Bueno, vamos a comprar. En el episodio de hoy nos acompañan dos invitados que simplemente son los más. Vanessa Claudio, actriz, modelo y presentadora de televisión oriunda de Puerto Rico, conductora de populares programas como Venga la Alegría, Hexatlón, Al Extremo y la segunda temporada del show más importante de la comunidad LGBT, La Más Draga, haciendo apariciones en la serie El Pantera y concursos de belleza como Miss Intercontinental 2006 y diversas portadas de revista. Roberto Carlos, actor y conductor mexicano, quien ha formado parte de series de televisión como Gossip Girl Acapulco, El Dandy y Atrévete a Soñar, en donde interpretó El Papel de Renzo. También ha sido presentador de programas como Sale el Sol y conductor de la cuarta temporada del reality show La Más Draga. Hola, Pinky Lovers. Bienvenidos a un episodio más de Pinky Promise. Soy su conductora Vanessa Claudio. Eh, 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 no, no, perdón, querida Vanessa, es mi lugar. Gracias. ¡Queridos Pinky Lovers! ¡Qué gusto! ¡Dale la bienvenida! Yo soy Roberto Carlos, es Pinky Promise. Roberto, ¿qué te pasa? No, 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 se confundieron. ¿Cómo? No estamos en La Más Draga. ¿Cómo que nos estamos en La Más Draga? Estamos en Pinky Promise y sí es La Más Conductora, pero estamos en Pinky Promise. Por favor, no me quieran quitar mi lugar. ¡Bienvenidos, Pinky Lovers! A otro capítulo más de Pinky Promise. Y el día de hoy estamos aquí con mi queridísima Vanessa Claudio y Roberto Cabo. ¡Eh, Carlita! ¡Eh, eh! ¡Lo hicimos! Soy la más poderosa. O sea, ya me urgía que vinieran. Ya los estaban pidiendo muchísimo los Pinky Lovers, pero la verdad es que obviamente son dos personas muy ocupados. Y estaban trabajando mucho. Ahorita nos van a estar contando un poquito de todo lo que han estado haciendo. Pero, ¿cómo se sienten de estar aquí en el Pinky Room? Vas, vas, porque yo estoy muy emocionada. Yo me siento súper feliz, la verdad, de estar contigo, Carlita, con Roberto. Porque la gente no sabe que realmente La Más Draga ha sido una familia muy linda, donde cada vez se extiende más y poder estar todos juntos, platicar de nuestras experiencias. Además, Carlita la conozco de hace mucho. Muy chiquitita, sí. Muy padre. Yo, ¿qué te digo, Carlita? Ya te dije, estoy feliz. Me encanta lo que dices porque justamente creo que La Más Draga hace esto, esta familia, ¿no? Y como conductores, para nosotros es súper bonito poder estar aquí juntos. Pero sobre todo decir que yo soy fan de Pink It's Promise. ¡Ay, qué bien! Desde el capítulo uno yo decía, quiero que me invite un día, Carlita. Porque debes de saber que yo siempre he sido la Carlita de las jeans desde que soy chiquito. Sí, es tan pasada. Yo siempre quiero ser Carlita, güey. Sí, entonces estoy feliz de estar aquí contigo. Gracias, gracias de verdad, porque para mí es un honor que estén aquí con todos nosotros, con los Pinky Lovers. Los habían pedido, como ya les había dicho. Y vamos a disfrutar un poquito, pero vamos a ver cómo preparé el Pinky Drink del día de hoy, que les hice muy especial para ustedes. Pinky Lovers, bienvenidos a otro Pinky Drink. El día de hoy voy a preparar un Pinky Drink muy especial llamado Pinky Mist con la reina de las ginebras, Mom Gin. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Hielos, 10 mililitros de jarabe de fruta de la pasión, 25 mililitros de infusión de té sencha, 50 mililitros de Mom Gin, 50 mililitros de zumo de naranja, 20 mililitros de jarabe de frambuesas macerada y para decorar una brocheta de frambuesas. Y ahora sí, aquí les va la preparación. En nuestro shaker vamos a colocar todos nuestros ingredientes. Nuestra ginebra Mom Gin. Y shakeamos. Vamos a colocar algunos hielos en nuestra copa globo y posteriormente con nuestra cuchara bailarina le damos un poquito de vueltas para enfriar. Vamos a retirar el exceso de agua de nuestros hielos. Colocamos nuestra mezcla. Para decorar colocamos nuestra banderilla de frambuesas. Y listo, aquí tenemos el Pinky Mist de Mom Gin. ¡Disfrútalo! ¡Trin! It's Pinky Queen. ¿Queen? Pinky Chef. ¡Ay, qué rica brisa, ¿no, Susana? Padrísimo, ¿no? ¡Mira, una ballena! ¿Ya viste? Mira, Susana, se están comunicando con nosotros. Oye, pero sigue muy fuerte, ¿no? Susana, es tu panza. Susana, ¿por qué? ¿Hace cuánto no comes, Susana? ¡Qué exagerada! Oye, ¿y qué se te antoja? ¡Sí, al corazón del mar! ¿Quieres ir ahí? ¡Perfecto! Bueno, ahora le vamos. ¡Corte! ¡Vamos! ¡Qué buena idea venir a nuestro restaurante favorito, el corazón del mar! Nosotros ya nos hicimos súper fans de las delicias de este lugar, porque además tienen una gran variedad de platillos y bebidas. Está Deli. No dejen de visitarlos en Georgia 52, Colonia Nápoles, en la Ciudad de México. ¡Les va a encantar! ¿Qué tal habrá quedado nuestro video de Titanic? ¿Bien? Sí, ¿verdad? Vamos a seguir conmigo. Y aquí viene Susana Unicornia con nuestro Pinky Drink, Pinky Mist, de Gym Mom. Es un Pinky Drink muy especial. Carlita, Carlita. Vean, por favor, esto qué exótico. Que ya le pidió su autógrafo a Susana Unicornia, ¿eh? Salud. Oye, sí, eso siempre es un misterio. Salud. Por este encuentro. Sí. Salud por todo. Por ustedes. Mi hijo Luca. A ver si les gusta. Se llama Pinky Mist. Está delicioso. Es de Gym Mom. Me encanta. Oh, my God. Nitrógeno líquido. Me encanta que traiga. Ah, ya sé. ¿Cómo lo ven? No, está súper bello, ¿eh? ¿Les gustó? Me encantó, me encantó, Carlita. Oigan, pues siéntanse en casa. Pueden estar así que, ahora sí que a sus anchas. Sí. Y pues vamos a... No me sacan de aquí. Ah, sí. Así que ya. Oye, aparte, Anne, cuéntanos, porque tú literal hace unas semanas estabas en los Oscars, ahí, por ahí. También te fuiste a Turquía y estuviste por allá en un programa. Pues la verdad, he sido muy aventurera. Ya saben que me fui de México y me fui primero a Telemundo a trabajar en Miami. Los Miamis. Ay, sí, que te fuiste un rato ahí. Estuve un año y medio allá trabajando en un programa que la verdad aprendí muchísimo porque hacer espectáculos suena fácil, no es nada fácil. Sí, me imagino. ¿Cómo se llamaba el programa de ahí? Suelta la Sopa. Ok. Que era un programa, pues, que nos hicimos amigos y muchos enemigos también. Era un espectáculo, como ya saben. Y de ahí me ofrecieron la oportunidad para irme a Turquía. Era con una coproductora que yo había trabajado, hecho un programa aquí en México. Entonces, pues mira, lo consideré, el dinero era bueno, la experiencia, pues soy una mujer que solamente tiene a mi perrito. Y dije, ¿por qué no es ahora o nunca? Y agarré maletas y me fui, o sea, me fui con 13 maletas, regresé con 20. El shopping. Típico. O sea, ¿sí fuiste a shopear un poquito? Pues sí, o sea, bueno, es que no sé, siento que la ropa se multiplicó porque yo no siento que no fui tan de shopping, pero parece que sí fui. Y ya después, pues, regreso aquí a México, estoy en el extremo otra vez con Azteca y tuve la oportunidad de ir al Oscar, entrevistar así a Javier Bardem, a Penélope Cruz, Anthony Hopkins, o sea, la verdad que sí, a Rita Moreno, que bueno, es una grande del cine también. Así que fue una experiencia increíble, o sea, y Bardem. Un espectáculo. No, es que está en esa alfombra. Altísimo, o sea, la verdad, es altísimo. Yo estaba en mis tacones y me sacaba una cabeza entera y se me hizo tan guapo. No, y estar con gente tan talentosa, ¿no? Con respeto, tener una amiga, porque somos amigas. Estar en Hollywood, o sea, ya estar ahí y tener oportunidad de entrevistar a estos personajes es, o sea, ya los ves en la tele y dices, wow, pero estar ahí cara a cara debe ser bien fuerte. Fue bien fuerte. La verdad, o sea, ver a Nicole Kidman, qué hermosa Nicole, tan simpática, Jessica Charlestay, que también la tuvimos a entrevistar, que ganó el Oscar como Mejor Actriz por Tammy Faye. Y fue como una experiencia surreal. O sea, lo peor es que de verdad pensé en el vestido, saben que yo me encanta vestirme y todo. Sí. Y el vestido de la verdad es preciosa. Era como el vestido que yo estaba pensando y que se voltearan así. A veces pasaban y no nos daban entrevistas, pero me decían, you look beautiful. Oh my God, your dress. Y yo así, casi reventada, impartada. Qué sueño. Valió la pena. Lo logré. Sí, es que sí, es bien importante estar en los Oscars, ¿no? O sea, o Oscar, es como les quieran llamar, no sé cómo lo digan, pero estar ahí parada en la alfombra y con tanto personaje sí está cañón. Es padre. Sí. Mira Billie Eilish, súper simpática también. Tú, Roberto, o sea, ¿qué andas haciendo ahorita? Yo sé que acabas de terminar de ser el conductor de La Más Draga. Cuatro, un aplauso. Porque eso es algo que nos, en común. Eso es algo que nos une a los tres. Nos une. Y nos tenemos en la mira. Y nos tenemos ahí. Sí. Yo estoy bien contento, Carlita, porque han sido años bien padres para mí este último año y ahora este. Estuve muchos años en un matutino donde me tocó entrevistarte varias veces. Sí, en Sal el Sol. Sí, en Sal el Sol. Y el año pasado fue un año para mí de muchos sueños realizados y como darme cuenta que de pronto somos capaces de hacer lo que soñamos, ¿no? En esta carrera, ustedes no lo saben, pero luego nos hacen dudar mucho, ¿no? Claro. De lo que somos, de nuestras capacidades. Hay muchos nos. Hay muchos nos. Muchos. Y el año pasado fue para mí eso y cuando llega La Más Draga justamente, bueno, fue un par de aguas, no solo en lo profesional sino en lo personal también y a partir de ahí pues he estado haciendo muchas cosas. Estoy de vuelta en un matutino todas las mañanas en Canal 6 que a mí siempre voy a agradecer poder estar con el público de las mañanas, la familia, los papás, los papás, los hijos, porque es un público con el cual ya me entendí y eso me encanta y a la par seguir pudiendo seguir con el público de La Más Draga. Acabo de terminar de grabar una serie que fue un reto maravilloso para mí. No les puedo decir todavía el nombre porque no me dejan, pero la verán en septiembre de este año. Es una serie de comedia, nunca he hecho comedia. ¡Qué padre! Con actorazos, entonces ya lo verán muy pronto y pues aquí, o sea, disfrutando la vida, ¿no? O sea, como que dejándome también sorprender. Yo soy súper cuadrado, soy virgo. ¡Ah, yo también! ¡Yo soy súper cuadrada! Son de septiembre, no sé. Yo soy súper cuadrada, yo del 2. Soy súper cuadrado. Soy insoportable, señores. No, mentira. Yo ya no tanto, ya me relajé. Yo era súper así y con... Les más virgo. ¡Exacto! No vayan a empezar a criticar nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje les... O sea, aquí sí ha sido un tema, ¿no? Ahora te platicamos, tenemos que hablar de ese tema ahorita, Carlita, no te me vas a ir viva, ¿eh? Ya sé, estuvo horrible lo que hice, bueno, ya. No, no, ahorita vamos a hablar de eso porque yo tengo mi punto sobre eso. Y yo voy a ser el referí. No, al contrario. Y es eso, es como dejarme fluir, salirme de la forma. Y eso me lo enseñó la más draga también mucho él. Claro. Hay tantas posibilidades, hay tantas formas de ser y de expresarnos y de mostrarnos. Se nota, ¿no? Que hoy tenemos mayor libertad en todo y eso está bien padre, la verdad. Sí, es que sí, ahora es un poco diferente, ahora ya nos atrevemos a hacer más cosas. A estar mucho más relajados, después de todo lo que nos pasó en la pandemia. Claro. ¿No? Tantas cosas que ahorita ya de verdad es como ya ser libres, déjennos ser y no hay que juzgar y no hay que tirar mala onda, ¿no? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Claro, y hay que recordarlo constantemente porque siento que estamos viviendo con un techo de cristal, que cualquier cosa ofende, que ya el sentido del humor no se puede jugar tan libremente porque todo el mundo se ofende. O sea, entendemos que hay que tener obviamente el respeto a ciertas situaciones, pero gente, hay que relajarse, respetarlo, a todo el mundo es igual, o sea. Sí, pero fíjate que ahí sí también creo que parte de nuestra evolución, o sea, entiendo lo que dices 100%, pero sí creo también que hoy por hoy tenemos que tener esa responsabilidad, como dices, de ya no nos podemos burlar de algo que antes parecía normal, pero no lo era. No lo era. El hacer menos, lo que acaba de pasar, ¿no? O sea, el hacer burla de una condición médica, de una preferencia de alguien. Creo que esa parte que hemos evolucionado a poner atención, si está padre, sin embargo, la cacería de brujas no. O sea, creo que hay que ser... Sí, hay que no ser tan, no juzgar tanto, ¿no? Sí, el machete tan afilado. Yo creo que todo este tiempo hemos hablado de lo que pasó con Will Smith, ¿no? O sea, que lo teníamos como en este lugar donde decíamos, no, nunca va a caer en este enojo, esta, pues sí, como alzar la voz, o esta ira que tuvo y la provocación. Y creo que, pues bueno, son cosas que pasan y uno no está en los zapatos de lo que estaba sintiendo ahí, ¿no? O sea, obviamente nos puede sorprender y podemos tener un criterio referente a una opinión, pero no creo que tampoco tenemos que ser los más perfectos ideas. Acordamos que siempre que hacemos esto, vean, hay un dedito señalándonos. Exactamente. Sí, y aparte hoy te puede pasar, o sea, me puede pasar a mí, pero al rato te puede pasar a ti, entonces no hay que, pues no hay que generar este hate, este odio y este cancelamiento que se está viviendo. Abrir conversaciones está padre, pero imagínate qué feo cancel... Ya nos fuimos bien intensos, así somos los adultos, señores. ¡Vamos, gana! Y estamos chupando tranquilos, es la primera copa. Y estamos empezando. Pero es eso, es simplemente pensar que el ser humano que estás cancelando es un ser humano. No, imagínate lo que está viviendo también esa persona por un error que cometió. Está padre que hagamos hincapié, pero no cacería de brujas, como digo, no quemar a un ser humano por completo. Es horrible. Pero bueno, pues esto se vive así todo el tiempo. ¿Tú lo viste allá en los Oscars, Esteban? Bueno, lo vi súper simpático. ¿Verdad? Es que aparte dicen que es un encanto. Súper, súper simpático con el público, con la gente. Por eso digo, bueno, uno nunca sabe qué está en la cabeza. No todo el mundo tiene un buen día. O sea, a mí me ha pasado que tienes un mal día y la gente se te acerca y quiere mucho de ti, exige mucho de ti, pero no estás al 100%. Y no es que quiera ser grosero ni malo. O sea, me pasó una vez. Ay, Dios mío, ahora no veo en los ríos. Cuenta, anécdotas. O sea, estaba así de, ya era Navidad, o sea, me quería llegar a Puerto Rico. La señora me dijo que uno se había atrasado, que supuestamente, pero después ella me dijo, te aviso cualquier cosa y no me avisó que abrieron un vuelo antes para ir, ya no iba a llegar a mi país para Navidad. Qué sérica. Y yo empiezo a llorar, porque yo estaba cansada, agotada y ya. Y vino un fan que me ve que estoy llorando, pero me viene, me dimos un autógrafo y yo me volteo y le digo, ¿no ves que estoy llorando? ¿No te parece que es un momento para una foto? O sea, pero yo en mi histeria, o sea, no estaba pensando en la persona que se acercó también, pero también, pues, también hay que tener ese tacto, ese tacto. Si la vez que estás a ti, Erika, llorando, pues, no creo que sea el mejor momento, ¿verdad? No, y no pasa nada. Pero me volteé y después lo pensé y dije, ay, o sea, perdón, si eras tú, me estás bien. Perdón. Sí. O sea, mi mejor momento. Hay momentos. ¿Te ha pasado a ti? Claro, todo el tiempo. Yo creo que, además, nos toca siempre poner una cara. O sea, hay algo de lo que dijo, ya vamos a hablar aquí de Will Smith. Pero hay algo que dijo muy importante, que es que en este medio nos toca de pronto sonreír y básicamente tragar camote, como decimos aquí en México, y hacer como que no pasa nada. Cuando estamos viviendo cosas bien difíciles, lo vimos contigo en la final de La Más Draga, todo lo que te estabas pasando, desafortunadamente, y todos creo que hemos tenido momentos muy duros y nos toca sonreír y nos toca sacar el show adelante y nos toca continuar. Y esa es la vida. Pero sí también entender, justo es eso, bajarle todo, ahora sí que tres rayitas, ¿no? Tres rayitas, sí. Estamos, y también es entendible por todo lo que nos ha tocado, o sea, nos dio duro y tupido. Pero nosotros mismos, bajo ese sistema que nos tocó ahorita estar todos así, relajémonos porque un día nos vamos a morir. ¡Ay, hombre! Igual un día vamos a morir. Sí, es que así es la vida. Tendemos por el momento, no me des trabajo. No, 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 es que es el contrario. Es tener la conciencia de que un día nos vamos a morir. No hay que tomarnos la vida tan en serio a veces. Sí. Le estoy diciendo en Vigo. Sí, es que sí, la verdad. Lo que dice Roberto es que en ese tiempo estaba, mi papá estaba muy mal, mi papá falleció justo ese año de la final y estaba, mi papá tenía cáncer y ese año falleció y entonces fue como súper fuerte, pasaron mil cosas, ¿sabes? Como que yo ni siquiera tenía la energía de, obviamente estoy enamorada del proyecto de La Más Draga porque aparte, creo que todos amamos a La Más Draga. A Bruno y a Carlos que los amamos con todo nuestro corazón. Y por creer en nosotros también, gracias. Sí, de verdad, sí, es un gran proyecto y yo estaba muy feliz, pero cuando venía a la final, que fue en plena pandemia, pues el hecho de estar ahí en el escenario, prepararme, pues yo no estaba anímicamente, estaba muy mal. Claro, y es totalmente sensible. Y entonces, pues creo que eso, no es como que tengas que decirle a todo mundo por qué te sientes mal, ¿sabes? No, pero entendemos también. La gente no entendía y entonces como que ahí hubo muchas cosas, pues eso, que no puedes explicar porque pues tampoco tienes ganas de explicar. ¿Qué crees? Mi papá está mal y está pasando esto. Pues no. Claro, no. O sea, estás con un nudo en la garganta y estás pasando momentos difíciles y creo que todos hemos pasado momentos así en donde no te queda más, como dices, Roberto, como sonreír y decir como, ah, todo está perfecto, pero la realidad es que por dentro te sientes mal. Claro, me pasó justo cuando, ¿se acuerdan? Obviamente del templador del 2017 que fue terrible. Puerto Rico, al otro día pasó el huracán María que destruyó mi país y justo entre que tenía que estar, estaba en Venga la Alegría, teníamos que estar constantemente en televisión hablando, pues yo no sabía nada de mi familia. De hecho, pasaron dos semanas y yo no sabía que había pasado con mi familia en Puerto Rico. Entonces, yo todos los días tenía que dar la cara, así amigos y todo, y cada vez que había imágenes que hablaban de Puerto Rico, o sea, yo así, o sea, me tenía que salir de cámara, llorar y todo. Y me acuerdo que pensar, el público no tiene culpa de lo que te pasa a ti. Entonces, tú tienes, es tu trabajo, para eso te rentas, que dar lo mejor y estar ahí presente porque también había muchas personas que habían pasado por el temblor que necesitaban, estaban buscando ese consuelo en nosotros, en prender la televisión y vernos cada mañana e informarlos. Entonces, para mí emocionalmente fue... Fue muy fuerte, claro. Fue muy fuerte, pero pues, es parte de ello, uno va creciendo y la gente no sabe lo que te pasa. Me ha pasado también que tengo un mal día o estoy llorando y me acuerdo una vez estar caminando por Perizur y no quería, o sea, estaba llorando, estaba así, como caminando, ya sabes, para que no te vean llorar. Y después llego a mi casa y veo en las redes sociales, ¿puedo decir una palabra? Sí, claro, todo. Pinche mamona, la vi en Perizur y tenía la cara, no quería hablar con nadie. Y yo digo, ¿de verdad, gente? O sea, no saben lo que estaba pasando. O sea, pero bueno, es parte también de este negocio. Es parte del show. Totalmente. ¿Y cuál ha sido el momento más difícil que recuerden que han pasado así como en esta carrera? ¡Ay! ¡Hijo! Fíjate que a mí me tocó cuando estaba muy chavito, yo empecé a los 10 años conduciendo en Televisa Monterrey, yo soy de Monterrey. Sí. Y empecé allá a trabajar desde muy chavito, conducía programas infantiles y me tocó la muerte de un primo de 8 años que falleció también así repentinamente y fue súper duro para la familia, ya te imaginarás. Y yo estaba justo trabajando en un programa en vivo y como un niño, entonces para mí fue súper fuerte como el entender lo que estaba sucediendo y a la par seguir haciendo mi chamba y acomodar todo eso porque además yo tenía, empecé a los 10, tenía 15 cuando sucedió esto, era como, ¿qué hago con esto? A esa edad no tenemos ni idea de qué hacer. Y yo creo que ese ha sido uno de los momentos más difíciles en mis inicios, ¿sabes? Como darme, ahí fue donde me di cuenta que mi chamba también merece un respeto, que mi chamba, o sea, tengo que aprender a separar. O sea, siempre, hoy por hoy no me pongo por detrás ni por debajo de nada ni de nadie. Hoy sí, mi prioridad soy yo y mi, porque a partir de mí es que puedo hacer mi trabajo. Claro. Hoy lo entiendo, pero en ese entonces no. Yo creo que ese fue uno de los momentos más difíciles, como continuar y entender qué hacer y cómo seguir transmitiendo la alegría porque nos toca entretener y nos toca divertir y nos toca hacer que la gente se la pase chido, ¿sabes? Pero de pronto pues no estamos en ese mood y hay que hacer como que sí. Yo he pasado por varios, la verdad, por varios en diferentes facetas. O sea, al principio pues yo quería ser modelo, ¿no? O sea, en Puerto Rico. En Puerto Rico y tuve la gran oportunidad de ser finalista en Elite Model Look, que es una gran agencia en Estados Unidos donde salen muchas top models y todo. Pero pues teniendo, no sé, 14 años, 15 años, que estás en pubertad, que me salió todo el acné posible, llegar a tus sueños, que llegas a la finalista y te dicen, mi amor, hasta que no te cures la cara no puedes venir a Estados Unidos. Y como que te trataban así como si fuera tu culpa. Y yo también he sido una chica, aunque me ven flaquita, era bien flaquita en esa época, pero siempre he tenido pompitas, o sea, he sido curvilienda. Y tienes que bajar de peso. Entonces para mí era como, ay, quiero hacer esto tanto y de momento no poder hacerlo. Y luego pues pasar esa pubertad porque pues era difícil. Claro. Luego también ya cuando me tuve que ir de Puerto Rico para poder cumplir mis sueños, pues para mí fue un golpe porque te alejas de tu familia, te alejas de todo. ¿A qué edad saliste? Yo primero salí a los 17 porque tuve un contrato en Italia para modelar. Ok. Entonces me fui. Me acuerdo, o sea, lloré horrible. Y mi mamá, que fue una campeona, no quiso llorar hasta que yo pasara seguridad. Se pasó seguridad y ella se echó a llorar. ¿Y la viste desde ahí? Claro. Yo me acabo de graduar, o sea, de high school y mi mamá siempre me dijo, porque pues tenía, había entrado a la universidad y me dijo, mira, las oportunidades, la universidad siempre va a estar ahí. Los sueños y las oportunidades no. Exacto. Entonces, agárrala y la universidad cuando tú quieras volver va a estar. Entonces, mi mamá fue una campeona, porque yo soy así con mi mamá, y me dejó pasar ese, ese, de seguridad y ella me veía llorando, llorando, histérica. Y lo hizo, y siempre ha sido ese, ese motor para mí, incluso de momentos donde te entra la culpabilidad, porque me acuerdo que mi abuelo, que lo quiero mucho, en paz descanse, estaba ya en su, ¿verdad, Luca? Estaba en sus últimos momentos, mi familia no me había dicho nada, tenía cáncer de huesos, entonces era pues, ya estaba en cama y todo, entonces no me dejaban ir. Esa Navidad no nos iban a dar libre en Azteca, y yo le pedí a mi jefe viajar y me dijo que después no me podía dejar los días. Y yo estaba histérica, pero agarré un avión en fin de semana y fui. Entonces, cuando llego y que veo a mi abuelo, y que yo dentro de mí sabía que era la última vez que iba a ver. Me dice, estaba dormida, abre los ojos y me dice, pensé que la vida no me iba a dar la oportunidad de volverte a ver. Y ahí yo, ya sabes, te lo cuento y todavía me da el sentimiento, pero él me dio el mejor consejo del mundo, porque yo me sentía un poco culpable diciendo, estoy dejando pasar a lo mejor los momentos tan lindos con mi familia, ver a mis abuelos más grandes, por estar lejos, por cumplir mi sueño, pero él me dijo, cada uno en esta familia ha tomado decisiones para vivir su vida. Dijo, yo tomé las mías y he vivido mi vida plenamente, y tú tienes que tomar tu decisión por ti, porque tú eres la que va a estar contigo todo el tiempo, entonces no te sientas mal. Me has llenado el corazón de orgullo y sigue haciendo tus sueños. Entonces, me dio como esa, a la vez que era mi despedida con él, fue mi última conversación. Sí, es porque es difícil, o sea, todos los días voy peleando con eso, de tener, hablar con mi mamá, está enferma, o le pasa algo en mi casa, o mi hermano, que lo operaron de la rodilla, le mando un besito mal. Pues te sientes como que quieres estar ahí, ahora tengo sobrina y quieres estar en los cumpleaños, porque quieres ver crecer y de momento no estás ahí, pero a la vez, estoy haciendo esto por mí. Total. Y a la vez, pues, trato de siempre, cuando estoy con mi familia, eres amor, pero sí son momentos en la carrera que tú también entenderás que nos sentimos así, que estamos lejos, y que de momento te sientes un poco egoísta, ¿no? Pero es parte de también, del crecimiento, y yo estoy haciendo mi vida como mis abuelos tomaron sus decisiones. Qué difícil. Ay, un aplauso para tu abuelo también, que está en el cielo. Un hombre tan sabio. Pero qué bonito que te dijo eso, ¿no? Sí, qué importante, porque es muy sabio lo que te dijo. Sí, él tomó sus decisiones, me dice, toma por ti y vive tu vida. O sea, es la tuya, me dijo, es la tuya. Así que... Y siempre duele, ¿no? Despararse a la gente que más amas. Y fíjate, mi abuelo fue un hombre que no aprendió a leer y no a escribir, pero era el hombre más sabio que conocí. Qué chingudo. Entonces, la verdad que súper lindo mi abuelita. Mi respeto. Salud por tu abuelo, abuelito. Mi abuelito Manuel. Un saludo. ¿Manuel se llama? Sí. Por tu abuelo, por tus papás, por los niños, por los de ustedes. Sí, mi papá se llamaba Luis Manuel, así que también... Por todos ellos que nos construyeron. Es sensimentales, chavos. Hay que empezar a poner algo más fuerte. Ay, estamos ya cansados. De verdad, sí. Porque de aquí... Oigan, y a ver, y hablando de proyectos. Quiero decir que, a ver, los tres estuvimos en la más draga y quiero platicar de eso porque es todo un tema. Bruno y Carlos son los productores de este programa. De este gran proyecto. De este gran proyecto tan importante que, la verdad, yo me siento... Los tres nos sentimos sumamente orgullosos de estar ahí. Y, bueno, aparte que yo los amo y los adoro, ahora ya son parte de aquí, de la familia de Sevilla. Sí, claro. Y fue, pues, como un poquito extraño que yo... O sea, cómo llegué yo, por ejemplo. Cómo llegó Vane, cómo llegó Roberto. Porque la primera temporada la condujo Lorena Herrera. Y ellos tenían como que sus ideas. Ellos tienen como sus cosas. Bruno y Carlos son muy... No voy a decir místicos. De energías, no, sí. Pero tienen como mucho tema de... Sí, son místicos. Sí, sí, son místicos. Y tienen sus cosas, ¿no? De que quién va a conducir. Iluminatis de Aysu. Y entonces, la segunda temporada la conduce Vane. Que a Vane le fue padrísimo. La amaron, por supuesto, porque, o sea, es una preciosa persona. Digo, yo tengo el gusto de conocerte ya desde hace tiempo. Pero, ¿cómo fue tu experiencia? Mira, yo llegué a la más draga. ¿Y cómo llegaste a la más draga? Fíjate que Yari Mejía me hacía... Sí, así tu palomita. Vamos con las palomitas, señores. Es el turno de comer. Ok. Yo, Yari Mejía... O sea, yo conocí a Bruno y a Carlos porque me habían retratado en cierta ocasión. O sea, que son fotógrafos también. Sí, fotógrafos también, aparte. ¿Qué onda? Y Yari Mejía, que la amo, Tomy Ser, mi Yari hermosa. Muñeca. Pues me peinaba. Me hacía mi cabello. Y primero empieza un día a decirme, oye, Bruno y Carlos tienen un proyecto que se llama La más draga. ¿Puedes mandar como un saludo para el primer capítulo? O sea, yo sin haber visto el proyecto. Y yo, claro que sí, ¿cómo no? Porque pues son mis amigos, son gente que quiero y bueno, a Yari la adoro. Y me acuerdo a ver... Me acuerdo en la ventana de mi casa, así abrimos para que ver a Luis. Y yo, amigos, empieza La más draga. Yo sin saber de lo que estaba hablando porque no la había visto. Y de hecho, la primera temporada no la vi, pero me invitan de invitada a la final. De la alfombra roja, de la final. Y yo me fui como un Michael Costello, yo en Divina. Yo dije, ay, porque a mí me encanta todo eso. O sea, yo me siento muy acá y yo creo que en otra vida yo era drag queen. Yo siempre lo he dicho. Entonces me invitan, pero parece que faltó uno de los jurados. Y me suben de jurado. Ese día también, yo con mis comentarios y yo fascinada, como una chiquita, yo feliz. ¿Fuiste perra o te... Ah, no, sí. O sea, yo sí fui perra. De hecho, ahí fue que salió Perra con Ángel. Porque yo me acuerdo de haberle dicho... A una de las participantes... Que eso le hice en tu primer capítulo. Ajá. Y le dije, eres una perra. Pero una perra con Ángel. Entonces como que todo el mundo... Y me decía yo, ay, me encantó, me encantó. Pero yo feliz. Y yo tuve mi votación. Y yo me divertí como niña chiquita. Entonces, la verdad, creo que eso, Bruno y Carlos siempre... Ellos son súper agradecidos cuando los apoyas y todo. Y creo que cuando vino la situación, realmente nunca supe qué pasó con Lorena o por qué fue que se fue. Cuando me dicen, yo dije, es mi momento de soñar. Y ser Britney Spears. Ah, huevo. Amo a Britney. Obvio a Britney. O sea, yo amo... O sea, a mí eso del show, o sea... Yo siento que en otra vida también... Lo vimos. El show en Las Vegas. Lo vimos en tu final. Y todo. Y yo dije, no, ese es mi... Perdón, micrófono. Tu momento. Ese es mi momento. Pero cuando me lo dicen y todo, yo súper emocionada y súper contenta. Dije, obvio que sí, 100%. Vamos a hacerlo. Es un arte. Me acuerdo de la conferencia de prensa. Para mí fue dura. ¿Tuviste conferencia de prensa? Sí, nosotros no. Bruno y Carlos. ¿Qué les pasa? Oigan, a ver. Pero yo también cooperé con todo. Porque yo sí también llamé a todo el mundo para que fuera como si fuera una estrella. A mí ni me dieron la opción, güey. ¿Saben qué? Ustedes tienen una dicha. Pues son mexicanos. Y a mí... Soy mexicana chingona. Me costó. Soy mexicana. Entonces, cuando llego así, como que... Obviamente, saben que La Madraga es muy mexicano. Y yo muy orgullosa también, porque pues yo me siento mexicana. Y tuve que contestarla todo y dijo, miren, yo pago impuestos en este país, entonces soy mexicana. Así la tuve que... Y ahí yo creo que me los fui ganando. Me los fui ganando. Y la verdad, me envolví mucho y ayudé muchísimo a Bruno. O sea, todo lo que me pidieron de prensa, lo hice. O sea, fui a programas de televisión, desde el medio más chiquito. Yo también no me hice conferencia, Bruno. O sea, ¿te pusiste la camiseta del programa? ¿Me puse la camisa? Pero yo también me la puse. Es más, estaba dobleteando ensayos y todo del grupo. Pero espérate, yo también estuve. Con venga la ley. No. Güey también. Justo empecé mi titular de Ese es mi estilo, de mi programa de moda. Y empezaba a las 7 de la mañana. Y a las 9 de la noche terminaba corriendo a la más draga. Y así llegaba así toda, obviamente, fabulosa. Ah, no, yo estaba desentrada cuando hice la más draga. Y llegaba. Y no, y ahí estábamos hasta la madrugada. Bueno, la primera semana, a confesar, fue... O sea, fue la primera semana de grabación de Ese es mi estilo. Hice la más draga. Y ya para el último capítulo que era, me senté en la silla de la más draga y empecé... Empecé a llorar porque ya mi cuerpo no daba más. Y yo, ya no puedo más. Pero se sentía en el descanso hacia allá. ¿Eso fue en tu camper? Eh, eh, eh. ¿O no tenías camper? Yo no tenía camper. Ni camerino. Yo tenía camerino. ¡No! Malito. Googleé en camper. Yo tenía... ¡No! Yo no tuve camper. Yo tuve camerino normal, lindo. Pero sí tuve a mi maquillista penador y stylist. Yo no, y me criticaron un chorro porque siempre salía todo amarillo. Si me veo ahorita naranja, me volví a maquillar yo. Y ni modo. No me sé maquillar. Pero me gusta maquillarme yo. Es como que parte de mi ritual. Entonces no me maquillé... Me querían que me maquillara Yari. Ay, Yari maquillada y vino. Y le dije, no, hombre. Ay, para tres polvitos. Pues bien criticado mi maquillaje toda la temporada. El más criticado. El más criticado. ¡La más criticada! ¡La más criticada fuiste tú! ¡La más criticada fui yo! Con el lenguaje inclusivo. Ya, vamos a hablar de eso. Es que es cierto. Pero antes de... ¿Estás listo para hablar de eso? Antes del lenguaje inclusivo que sí está bueno. Porque de hecho estuvo muy raro ese episodio. No entendí muy bien. ¿En serio te decías eso? Johnny Carmona tiene que ver en esto y lo amo y lo adoro. Pero estaba muy bueno. ¿Te da una clase en la escuela? Porque él habla mucho de esto, de la... O sea, del lenguaje. O sea, del lenguaje. Pero bueno, antes de seguir, Vane ya estuvo padrísima. Te fue increíble. La gente te amó. Gracias, público. Los amamos de vuelta. ¿Pero qué pasa cuando termina el programa? ¿Y qué onda con la cuarta? O sea, ¿por qué no estuviste en la tercera? Porque justo me salió Telemundo. Yo lo iba a hacer. Ya estábamos hablando. O sea, el plan no era que cambiaran. No, yo iba a seguir. Eso es un gran secreto que los... Yo iba a seguir. Yo iba a seguir y justo ya estábamos las fechas, platicando, todo. Y que sale la llamada. Hello, this is Vanessa calling from Miami. Y yo, what? What? Miami is calling me. La ciudad del sol. O sea, yo quiero pegar la radio para ganar mi primer millón. Entonces, yo dije, what? Entonces, dije, bueno. Me acuerdo. Lo primero que le dije, con todo y eso que estoy hablando, o sea, es el contrato con Telemundo. Y lo primero que les dije, sí, pero necesito empezar después de esta fecha porque tengo un proyecto que me voy a cancelar. Eso, mamona. Les digo. Muy bien. Y ellos me dijeron, es que nosotros necesitamos ya. O sea, necesitamos que, de hecho, reiterar. Casi casi fueron tres días después. Me contrataron. O sea, y en dos semanas me tuve que ir. Sí, o sea, fue muy poquito. De México y tuve que empacar. Y yo, de verdad, llamé llorando a Bruno. Llamé llorando a Bruno y le dije, no. O sea, qué pena. No te quiero quedar mal, pero parece que sí. Es una gran oportunidad. Y la verdad que Bruno y Carlos fueron los más bellos. Y fue como curioso porque tenía una fecha con ellos justo dos días antes de irme a Miami. Y fuimos y bailamos y cantamos en un antro allá. Actitud. Entonces, sí, todo. Y fue padrísimo. Estuve con la más draga. Y la verdad que el amor del público, que de hecho, Carlos y uno me decían, Dios mío, ¿por qué te vas ahora? Y yo dije, vamos a conseguir a alguien bien padre. Y estuvimos platicando. Y cuando yo me enteré que era Carlita, dije, qué grande. ¡Eh! 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 Oye, pero sí quiero decir que, o sea, no estaba en los planes de Bruno y de Carlos cambiar conductora de ser. Pero sí en los de Dios, bebé. ¡Ay! En los de Dios, bebé. ¡Qué coincidencias! Sí, bebé. Claro, sí, exacto. No hay coincidencias. Y desde la, a ver, la primera temporada, yo no sé bien el chisme de nuestra señora. Ay, no queremos especular. No sabemos, no queremos especular. A ver, Pinky Lovers, escriban aquí, a ver si ustedes creen que hubo... ¿Qué pasó? A ver si usted es latina. No sé si quiero especular. A mí se me gusta especular. De hecho, yo quería que viniera para que nos contara la historia, porque pues creo que nadie la sabe hasta el momento. No. O sea, nadie sabe nada, pero bueno. Yo estoy mamando. Tiene, pero la idea era que... Oye, y la pregunta es, ¿o sabemos? No, yo la verdad no sé. ¿Alguien de aquí sabe? Pero te voy a decir, yo hice un programa con Lorena. Siento que sabes algo. A ver, yo sé que algo pasó, porque... Ay, no, es que ya te veo dudoso. Chismecito time. Suelta la sopa. A ver. Necesitame una campanita para cuando haya chisme. Yo hice un programa con Lorena Herrera para HBO Max de pasteles. Ay, me invitaron. Está padrísimo. Pero, ¿en dónde? Llegar a final, HBO Max. Ahí búsquelo, el gran pastelero, Bake Off. Bake Off, ok. Y estuve con ella y me sorprendí porque es una tipaza, ¿eh? Es increíble, yo amo a Lorena. No, ella me parece genial. Me evita todos los días, una mujer inteligente como no tiene ni idea de verdad. Y con sentido de humor, ¿eh? O sea, lo que vemos en pantalla siempre ha sido como un personaje, pero Lorena es un mujerón. Un mujerón. Y lo digo de verdad con la boca llena. O sea, no sabes, de las cosas más bonitas que me tocó vivir en ese programa, conocer a Lorena Herrera. Pero supe... Yo no la conozco bien. Que algo pasó con la comunidad, se peleó... Algo pasó... Algo se peleó en un antro con una drag que no le gustó. Algo hubo. No les quiero mentir, no sé tanto. Ustedes saben más, díganos. Pongan aquí. Pero supe que sí, ella como que se sintió atacada también, entonces no le gustó. No quiero mentir ni quiero hablar porque no me corresponde porque ni sé la verdad bien. Pero sí hubo algo de eso, creo. Y obviamente la amamos y por eso también estaba invitada. Yo no he dicho nada, ¿eh? No me incluyan. ¿Hoy? A rato, Robertillo cancelado. Y yo... No, al contrario. O sea... No, hombre. Ella estaba invitada el día de hoy, ya fuera de broma, sí estaba invitada el día de hoy al programa, pero no... ¡Me hubiera encantado! No pudo venir por temas de chamba, eso sí. Además vive en Playa del Carmen. Y súper linda dijo, oye, feliz de la vida y de la Pinky Promes. Bueno, no pudo venir Lorena Herrera, que le mandamos muchísimos besos. Sí creo que hubo algún tema, alguna vez... Ojalá que venga algún día. A contar la verdad. A contar la verdad. Pero yo sí sabía por Bruno y por Carlos que era como... No tenían planeado cambiar de conductora. Y entonces cuando viene Vane, que fue así, la explosión total, al máximo, literal, todos la amaron muchísimo. La perra con ángel. O sea, sí, perra con ángel, literal. ¿Y sí, bebé? Y en el momento en que se va, Vane fue muy fuerte. Pero tengo un nuevo tema. Ok. Dragona. Ya no sé, porque hay muchas perras. Dragona, ahora soy dragona. Su madre. Ya decidí. He decidido que soy dragona. Y ahora te tienen que hacer una canción, Bruno y Carlos. Ah, ya sé. Dragona. Dragona. No, no, no sé. Hay que poner... No, yo sí quiero hacer más canciones con Bruno y Carlos. Pero es que luego tengo que decir uno, porque Carlita no lo va a decir. No, pero voy a decir lo de Vane. No, pero te convocan. Sí, se va Vane. Y entonces, yo la verdad había visto dos o tres capítulos que hizo Vane. De hecho, vi la final que hizo, de La Más Draga 2. Y me pareció genial la canción. O sea, güey, el paso, el bailo. Y yo vi a Vane así como en todo su estilo. Yo, mi momento Britney. Te digo, yo sí soy Britney finalmente de los noventa. Obvio, de los noventa. Todos fuimos Britney, ¿eh? Todos. Todos fuimos Britney. Todos, 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 todos. Oye, sí, no, literal, me encantó lo que hiciste. Y ahí cuando en el programa dije, guau, está lo máximo. Y un poco me pasó lo que ahorita estábamos platicando hace rato, Roberto y yo. Que cuando dices las cosas, como por alguna razón todo se acomoda y sucede. Yo dije, ay, qué padre programa, está increíble. Y yo siempre he tenido como este rollo con la comunidad, ¿sabes? Como que nos hicimos súper cercanas. Te aman. Y de JNS, de jeans, como que nos ha seguido por muchos años. Y me gustó, pero yo no, ni por aquí me pasó. Y de pronto, pues ya me citan a una junta. Vamos a platicar. Y me dice, no, yo vas a estar en ese programa. ¿Te gustaría estar? Y yo, o sea, ni me preguntes. Obvio, claro. Pero yo sí dije, ¿por qué no va a estar Vane? O sea, si era como una duda. Pues no el chismecito, pero yo la he visto tan fuerte, literal. Porque hiciste un trabajo increíble. Ay, muchas gracias. Y me sorprendió como de, ¿por qué no Vane? ¿Por qué no van a seguir con la misma conductora? Me dijo, la verdad, se va a ir a hacer otros proyectos, tal. Sí tuve mil miedos y toda la cosa. Finally, salió padrísimo. Sí hubo gente que ya sabes que te gusta. Ay, pero la gente siempre está así. Ya me amaron muchísimo. Las muñecas de carne y hueso, como yo las llamé, padrísimo. Carlete 10. Carlete 10. Carlete 10. ¿Qué dicen? Y fue increíble. Pero termina y después empezamos a hacer ya otros proyectos con Bruno y con Carlo. Como la final que hicimos de la tercera temporada que estuve yo, pues ya fue ahí en vivo y toda la cosa. Bajé de un columpio. ¡Qué padre! ¡No es mi momento! Es que claro, es tu momento Britney. Yo así, uy, uy. Bueno, no hablamos de tu video, ¿eh? ¡Ay, tu video perrísimo! Lo amé. Lo amé. El video fue para mí una gran fantasía. O sea, fue el primer momento en el que yo pude así, güey, soltar, hacer... Por primera vez, además fue la primera vez que haces algo así solista, ¿no? Tan grande. Sí, sola. Pero te ves... Hasta la canción. La canción me costó mucho trabajo grabarla porque aparte es como... Damn, yeah. Sí, sí. Así como... ¡Cero Carlita, la Carlita que conocemos! ¡Ay, ya! ¡Qué miedo! Así que yo canto. Yo siempre... La Carlita de los chunguitos. Tú tienes que pensar, o sea, algo así como muy hot. Ah, 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 ah. Sí, la respiración... Y ya te sale. De hecho, hay una... Sí, esa respiración es de Britney, de I'm a play for you. ¡Obviously! Y yo hasta me puse... ¡It's Pinky Bitch! ¡Ah! Pues esas cosas, literalmente. Me costó trabajo, pero fue un mío alter ego. Y una cosa que yo quería sacar... Sí, claro, es un alter ego totalmente. Pero hay que hacer un paréntesis. Todos tenemos influencia en Britney Spears porque Bruno es el fan número uno de Britney Spears. Entonces a todos nos metió a Britney en la cabeza. Sí, a mí me dijo, yo pienso en ti. Ahorita hablaremos de eso, pero en mi traje de la final de mi concierto, de mi show, era inspirado en Britney Spears el traje. Pues sí, todos tenemos algo de Britney. Uy, el mío fue que apareció porque el mío no tenía vestido. Yo sí he tenido, toda la vida he sido fan de Britney desde que salió. Ah, yo también la amo. Toda la vida, o sea, ahí está la foto... ¡Free Britney! De Britney, free Britney. Allá está free, ¿verdad? Literal, o sea, fue para mí una fantasía. Y bueno, ya estuve en el proyecto, la pasé increíble. Yo estoy sumamente agradecida con Bruno y con Carlos porque a mí eso me dio... Pues esto, salirme de mi zona de confort, ¿saben? Yo vengo de un grupo y tal. Entonces para mí fue como esto, explorar otra cosa diferente. Pero ellos estaban como muy encantados y toda la cosa. Y yo les dije, oigan, pues ¿qué onda con la cuarta temporada? Y tal, o sea, como ves la cosa porque ellos estaban... No, porque la verdad las drags que estaban en ese momento sí estaban como muy contentas. Y no lo, o sea, no lo estoy diciendo, no me estoy echando yo flores solita. Está bueno también aplaudirnos, pero... ¡Claro! Fue una cosa real, o sea, sí estaban muy felices con el trabajo que había hecho. Y tuve mucha... Ahí voy a decir algo yo. Sí, quiero decir algo, perdón que te interrumpa. Es tu programa, yo no voy a invocar a decir... ¡Basta, la más conductora! Pero gracias a ti, es que muchos, muchas y muchas conocimos la más draga. O sea, tú pusiste también el foco de la más draga en la comunidad que te ha seguido desde siempre, ¿sabes? Entonces, yo descubrí la más... Ahorita llegaremos a ese punto. O sea, ¿tú no me viste? A ti no, te vi después, bebé. Ya te vi para cuando yo iba a entrar. ¡Ah, perro! ¡Qué chingada! Pero yo descubrí la más draga con Carlita. ¡Qué perro! Yo realmente... La más draga lo subió a otro nivel. Y eso, sí. Y luego Carlita lo exponenció más. ¡Gracias, público! Tú pusiste la vara alta y Carlita la mostró al mundo. ¡Le la puso muy alta la vara! Yo dije, así de que no manches, ¿cómo voy a...? ¡Ay, ya sé! Sí, entonces yo también te quiero aplaudir eso y agradecerte porque le diste... La retroalimentación era la palabra que más me costó. Mucha vida a la más draga. Yo conocí a la más draga por ti. O sea, yo dije, ¿qué está haciendo Carlita lo de jeans? La de JNS. Y la vi. Así que también eso estuvo muy padre. Y también creo también, aunque todo mundo te criticó ese capítulo de Carlete Dés, creo que gracias a ti, el lenguaje inclusivo también se puso mucho en la boca de todos. Y eso, o sea, todos estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Y yo sé que en Twitter se presta mucho al juego y todo eso, pero también creo que de pronto hay que darnos la oportunidad, como lo hiciste tú, de, güey, no sé, pero quiero ser inclusiva y quiero ayudar y quiero aportar. Y creo que eso... ¡Se me hace un aplauso a Carlete Dés! ¡Gracias, gracias! Pues sí, pues uno va aprendiendo. A ver, yo creo que todos entramos como que a un mundo nuevo, porque es un gran programa, pero también es bien fuerte ver cómo están los ataques, cómo, pues estás explorando cosas diferentes, ¿sabes? Como hasta cómo te vas a comunicar. Y en mi caso, particularmente, pues yo preguntaba mucho, oye, ¿consideras que esto será bien? Ajá, porque pues uno ya está como que con temor. Y yo le preguntaba a Johnny Carmona, por ejemplo, y entonces de ahí vino lo del lenguaje inclusivo, pero mucho más amplio. Porque si deseamos todes, este... Me peses el... Me peses el... Y entonces de pronto un día se convirtió y él hizo un comentario, pero ya todo era en es, 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 es. Y yo pues dentro de lo que más o menos absorbió mi cerebro, algo comenté y ya salió en Twitter y así me hicieron pedazos, pero pues yo traté de esto, de hacer inclusión en todo este tema. Y eso siempre te lo digo. Yo como parte de la comunidad, te lo digo en serio, te lo agradezco. O sea, creo que de eso se trata la vida, de que todes aprendamos, de que todes compartamos, de que todos estemos en esta evolución. Y la única forma de hacerlo es así. O sea, de pronto es incómodo, el cambio siempre incomoda. El cambio nunca va a estar... Si te mueves es porque no estabas cómodo. Claro. Entonces eso es parte del cambio. Yo te lo digo en serio. Obviamente hoy aprendimos donde se usa, donde no, pero... Y todavía no, ¿eh? Y seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Ay, yo no sé si decir que yo... Te voy a decir porque a mí me tocó cuando yo entro, porque ahorita hablaremos de eso, me tocó ver muchos comentarios de que, ay, Robert te va a hablar, Robert te va a hablar, Carly. Así, o sea... Y yo decía, ¿qué está pasando? Entonces fue cuando investigué y creo yo que sí te lo quería decir. Gracias, gracias. No creía mi corazón. No, gracias de verdad. Y sí, y ahora quiero hablar justamente de tu experiencia porque ahorita me estabas comentando que tú habías visto uno que otro capítulo, pero pues tampoco... ¿Cómo fue? Cuéntame lo que dijiste de la cena. La cosa está así, yo no tenía ni idea de... O sea, yo no había descubierto La Más Draga. Yo era fan del mundo drag porque veía a RuPaul, que fue el que todos conocimos, ¿no? Sí, guau. Y de pronto, pues yo empiezo, yo toda la vida he amado a Carlita, a JNS, antes, James. Las he amado siempre. Entonces como que siempre he estado muy pendiente de lo que hacen y ahí las veo a todas. Me tocó trabajar con Regina, etcétera. Ay, Regina. Y de pronto veo que algo sube Carlita de La Más Draga y dije, pues voy a comprar mi boletito. Compré el boleto y empezaba... ¿O sea, fuiste a la final de... No, 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 para verlo porque fue solo streaming por la pandemia. Y lo estoy viendo y dije, achi, ay, qué padre está. Ah, mira el nivel de las dragas, qué chingón. Y entonces ahí estaba yo con mi novio en la casa. Le mando un beso a mi novio Rubén. ¡Ay, Rubén! La única soltera en esta... Que le encanta también ver porque está trabajando. Dame un shot, dame un shot. Y entonces dije, me dice Rubén, ¿te gustaría un día conducir algo así? Le dije, me encantaría, pero siempre ha sido conducido por mujeres. Y le dije, pero me van a hablar. Te lo juro que le dije, me van a hablar. Así, lo sentí, bebé. Lo llamaste, lo llamaste. Yo soy... Sí, yo siento muchas cosas. De energía es igual como Bruno y Carlos. Y a las dos semanas recibo... No es pedo. Recibo un mensaje de Bruno. Hola, Roberto. ¿Y yo qué? En Instagram. Y dije, huevo. O sea, está cabrón como uno... Uno la atrae. Uno la atrae. Y uno sabe y siente hacia dónde vas también, ¿no? Y me escribe, pero ¿qué crees? Que yo tenía un proyecto. Yo me iba a hacer Bake Off, el del gran pastelero. Ah, ok. Y no podía. Entonces, como que estábamos así, que qué onda y qué onda. Y empezamos a salir, pues, todo lo que salió. Ya ves que la más rara está llena de rumores. Siempre. Y al final, afortunadamente, se concretó. Pudimos hacerlo. Y así fue como llegué. Pero te lo juro, fue una noche viendo la final, tu final. Y de decir, me van a hablar. No sabía yo si me van a hablar para jurado o para conducir, pero dije, me van a hablar. Y se cumplió. Y se cumplió. Y te lo voy a decir, desde Atrévete a Soñar, que fue la telenovela donde seguramente muchos de ustedes me conocieron, Patito Feo. Ay, sí. Nunca había tenido un impacto mediático como con la más draga. Entonces, siempre voy a estar agradecido, como lo hemos dicho todos, Bruno, Carlos, la producción. Pero sobre todo el público, el público de la más draga. Es el más. Así como son de aguerridos para todo, son los más en el amor, en todo lo que nos da. Y de verdad, aprovecho ahora sí que tus cámaras y micrófonos para decirles gracias por recibirme. Además de venir de estas monstruos de la conducción que lo hicieron espectacular. Recibirme como el primer hombre y el primer hombre LGBT dentro de este programa. Qué chingón. Y querer tanto a Papi Ro, que además nació ahí el famoso Papi Ro. Gracias por tanto cariño, de verdad. Ay, bravo. Sí, un aplauso a todo el público. Yo pedí un shot porque hablaron rápido, casi me paré y yo acá. Un shotcito. Sí quiero decirte, Roberto, que yo también te felicito muchísimo porque, o sea, los dos. Creo que este programa no es cualquier programa. Es un programa que de veras tiene mucho impacto. O sea, 90 mil personas nos ha tocado en vivo en cada martes que se estrena un capítulo diferente de la más draga. Es de verdad muy grande el impacto que tiene la más draga. El cariño que he recibido y también me pasó que yo digo, tantos años en tele y todo, no creo que haya tenido un proyecto con tanto impacto, con tanto cariño. Los followers. El amor de la gente. Fue impresionante y la responsabilidad que sentí yo cuando me la dio Bruno. Dije, es una responsabilidad porque estoy hablando por una comunidad y que tienes que tener toda la responsabilidad. Y como yo siempre decía, puedes estar de acuerdo o no, pero lo que hacen es un arte. Y es un arte impresionante y un trabajo. Y yo creo que se respeta porque son artistas. Y ese fue como mi mensaje siempre de, o sea, abran los ojos a lo que es esto. O sea, es algo impresionante. Y a mí, de verdad que me acogieron súper bien y yo estoy eternamente agradecida cada vez. O sea, me ha pasado que he viajado a otros lugares, fui a mis universos a conducir. Y gente en vez de decirme, ay, sí, te voy a portar cosas así. Estoy en la otra. Y yo, wow. O sea, qué lindo. Gracias. O sea, y es súper lindo que te sigan recordando y que te sigan hablando. Y que te digan, vuelve, que regrese. Y yo digo, ay, hay que hacer algo padre con La Más Draga. Tenemos un programa nosotros tres. Lo dijo, lo pensé. ¡Uy, chica! ¡Sensei! ¡Sensei! ¡Sensei media! Lo dije, seis en media, toma idea. Oye, podríamos conducir que suene el tacón o algo así. Algo así. ¿No? Que también está con La Más Draga. Oye, estaría buenazo. Una sorpresa. Hay que pensarlo, hay que pensarlo. No podemos decir nada ahorita. Y quiero decirte, Roberto, que también amé tus outfits. Porque yo sé que tuviste ahí un style. Pero tú metiste tu cuchara así como el de... Por favor, ¿te puedes poner de pie también? O sea, es que de verdad, qué joya. No venía listo, pero... No venía listo, pero... Vean, por favor, este look. Muy locoforia. Oye, a ver. Oye, y la joyita aquí. Esta les voy a servir en esto. Yo veo que a Carlita le gusta así ponerse cosas coquetas. Me la fui a comprar exclusiva para Pinky Promets. ¡Ay, te amo, baby! Para Pinky Promets. ¡Te amo, bebé! Y, Vane, de verdad, son un espectáculo, Vane. Si te puedes poner. Ay, mi stylist Beatriz Ayala. Vean, por favor. O sea, es una princesa. Es que quise venir como a princesa. Es que Pinky Promets como que suena todo muy... ¡Ay, bravo! Y Carlita no se quedó atrás, Carlita. Pero yo quiero mostrar también a Luca. Espérate. Esos brillitos. Luca trae brillos pegados. Brillos pegados que le puse porque veníamos a la más rara. O sea, Luca viene totalmente a tocar. Andrés Ara Millo lo hizo a mí también. Oye, es que además... Estos momentos, de verdad, son únicos. Había que echar las carnes al asador y... Pues, ¿cuándo te vistes así, no? ¿Cuándo te vistes así, Sal? A mí me encanta. Yo soy muy rosita también, ¿verdad? No sé que me digan inventado y lo que quieran, pero vivo la vida como quiero. ¡Eso! ¡Sí! La vida es una. La vida es una misma y hay que vivirla al 100%. Pero bueno, pues ya acabamos con la platiquita. ¡Ay, cómo! Ya vienen los Pinky Shots con... ¡Ay, qué miedo! Y mi querida Susana Unicornia. Les encargo muchísimo que digan el arroba de los Pinky Shots. Claro que sí. Sí, porque siempre que vienen no los dicen. Ya los he visto, ¿eh? Me encanta que Roberto... Y están separadas por sus nombres. Exacto, aquí está. ¡Ya, güey! ¡Sí! ¡Bravo! El fan número uno que nos habían invitado. O sea, ¿eres fan? Aquí están los... Aquí está el nombre de Vane. Y aquí está Roberto. Entonces, están personalizados. No se confundan. Entonces, vayan agarrando preguntitas. ¿Ya empiezo? Ajá. Dicen el arroba y deciden si quieren contestar o no. O si no, Pinky Shots, ¿eh? O si no, giras la ruleta. Vane. Ok. Híjole. Primera pregunta. Primera pregunta de arroba... T-H-E-L... ¿Cómo se pronuncia eso? T-H-E-L-T-H-L... ¿T-H-L? ¿De F-L? Bueno, perdóname si lo dije mal, pero está un poco complicado. Ahora, ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? Pues han habido varios, ¿no? Porque no, pues en la vida. Yo soy una persona muy feliz. Ah, sí, por cierto. Este... A ver. ¡Ay, Dios! ¿Por qué me toman así bajando? El momento más feliz de mi vida, pues creo, cuando me dieron mi primer trabajo en lo que he querido hacer. Y creo... ¡Ay, no, espérate! Tengo uno muy feliz, que me acordé, cuando me compré mi departamento. ¡Ay, guay! Porque la verdad, pues significó mucho para mí el trabajo. Sí, una chinga. Y la verdad me sentí como, ¡guau! O sea, estoy cumpliendo mis metas que me... ¿No? Que imaginé en mi vida. Así que fue como un gran momento ir a firmar. Lloré y todo así, ¡ay! Yo bien exagerada en dramática, ya sabes. La más dramática. No, pero sí es un gran lobo. Pero... Oye, no cualquiera lo hace y es el trabajo y el esfuerzo de todos los días. No, la verdad. Y así fue como dije, pues yo lo hice solita y aquí estoy. Y tú me sientes muy bien. ¡A huevo! Nadie te lo regaló, hermano. Así que bien. Eso, chingona. Sí, fue un momento muy feliz. Muy bonito. Roberto. A ver. Dice... Arroba Faride guión bajo MC. Dice, ¿cuál fue tu mejor y tu peor experiencia en Atrévete a Soñar? ¡Híjole! ¡Suelta la chisma! ¡Suelta la chisma! Mira, la mejor experiencia fue cuando inició. Cuando me dijeron que me quedé, o sea, mi primer telenovela, un personaje estelar. Fue en el 2012, ¿no? Fue en el 2009. Ah, todavía antes. Ya 13 años, sí. 13 años de Atrévete a Soñar se acaban de cumplir este año. ¿Qué edad tenías? Cuando me hablaron... Tenía... Creo que como unos 15, ¿no? Y yo para sumar los 13. No, ya estaba más grande. Salía de 15, pero tenía como 20, 21. Cuando me hablaron, me acuerdo que le colgué a la jefa de reparto. Hola, Roberto. Estuvimos dos meses en un taller para el casting, para ver quiénes se iban a quedar, porque estaban entre un elenco de jóvenes o un elenco de niños. Ok. Entonces, éramos como dos grupos, hasta que decidieron que éramos los jóvenes los que nos quedábamos. Y el día que me hablaron, me dicen, hola, Roberto. Soy Rosy, para avisarte que te quedaste en el personaje de Lorenzo. Renzo. Y le colgué, güey. ¿Cómo? ¿Qué? Colgué. Y estaba con mi roomie. ¿Pero del susto? Ajá. Y dije, sí, me choqué. Y me volvió la marca y me dice, ¿por qué me cuelgas? Y yo, no, no es una broma, ¿verdad? No es una broma, ¿verdad? No, bienvenida a la chingada. Y fue el momento de verdad que me cambió la vida. O sea, a partir de a partir de a soñar, pues mi vida es lo que soy hoy. Me dio muchas oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y el peor momento que tuve fue cuando terminó. Cuando terminó de pronto de venir de este rush de dos años intensos de grabaciones, de conciertos, de amigos, de experiencias. Aparte ya eran conciertos de que la gente lo reconocía de que, ah, las canciones fueron una locura. Era una locura. Y era de lunes a viernes. O sea, no descansábamos. Cuando sacaba, entré en la peor depresión que me tocó vivir en mi vida. O sea, horrible hasta niveles de quererme suicidar. O sea, de que mi química se volvió completamente loca. O sea, estaba así de, ¿qué me está pasando? Y ese fue el peor momento. Cuando se acabó el proyecto y me quedé de pronto en, ¿qué? ¿Y ahora qué? Ya llegaron otros nuevos actores. Yo ya otra vez quedé en el anonimato. Me quedé sin trabajo, sin la rutina. Y gracias a Dios salí adelante. Pero ese fue el peor momento. Oye, ¿pero cómo le hiciste, Roberto? O sea, ¿de que sea el suicidio? Sí. De ex. O sea, de psicólogo y tal. Sí, fue un trabajo duro. Fue un trabajo súper fuerte. De mucha terapia. De mis papás volar de Monterrey. Porque Sherlyn les habló. Le dijeron, Sherlyn y yo somos muy amigos. Y en ese entonces le habló y les dijo, Roberto está muy mal. Y se vino mi familia de Monterrey a tratarme, a llevarme al psicólogo. Que es súper importante, ¿eh? Ese mensaje de que cuando se sienten así, busquen ayuda. Porque creo que la gente a veces tiene este cliché de que si voy al psicólogo, al psiquiatra estoy. No, señores, salud mental. Es como la salud, es como cuando te duele el estómago, o sea, cuando te duele la cabeza. Todos los días. No tiene que llegar el momento de crisis para tratarse. De verdad, de verdad. Si crees que algo te está ahí moviendo, atiéndelo. Porque siempre hay formas de salir adelante. Sí. Y me costó y afortunadamente hasta la fecha de hoy estoy bien. Y no he caído en ningún nuevo episodio. Pero fue muy duro, sí. Por eso, ni muy, muy, ni tan, tan. Siempre hay que tener un balance entre lo que es tu vida, lo que es tu trabajo y lo que te da la satisfacción. Creo que yo, eso fue el balance que logré encontrar a no perderme en una sola cosa y en un proyecto y en creérmela, ¿sabes? O sea, siempre el balance es lo que nos va a mantener en la tierra. Ay, bravo. Qué fuerte, sí, para los Pinky Lovers y toda la gente que nos está viendo. Es bien importante. Siempre como que tomamos ya cartas sobre el asunto cuando ya estás en el momento. Claro, crítica. Así, en el colapso. La psicología, o sea, el ir con el psicólogo no tiene que ser cuando tienes un problema. Eso tiene que ser como cuando vas al doctor, te vas a checar. Es una constancia. Y bueno, gracias a Dios que tú saliste. Pero ¿cuántos casos hay últimamente? Que también es hasta que llegas al límite y ya te quieres tratar y es demasiado tarde. Entonces pongan atención, Pinky Lovers, y a toda la gente que nos ve. Porque aquí hay dos personajes que nos están diciendo también de este punto. Sí, es muy importante. Voy a entrar a un psicólogo después de esta pregunta. Ok. Arroba myd.hb. Ok. ¿A quién prefieres? ¿A Sebastián Zurita o a Díaz Derbez? Sincérate, mana. Bueno, eso le añadí a mana. Sincérate sí me lo puso. Ok. A ver, aquí hay una confusión, señores. Todo el mundo siempre me relaciona con Badir. ¿Ah, neta? Sí, sí. O sea, somos muy amigos, Badir y yo. Ya estuve aquí en el programa, no le pregunté. De momento sí, como que de momento sí nos conocimos. Mírate, siempre nos habíamos visto en eventos y así. Pero donde sí fue que nos conocimos un poco más fue en Hong Kong. Nos tocó entrevistar a La Roca. Y nos topamos. Ay, no manches, esto es aquella. Y platicamos un montón, nos hicimos súper amigos. Yo me iba al otro día temprano, bueno, bye, bye, bye. Llegamos a la Ciudad de México y estuvimos platicando y todo. Pero nos hicimos cuenta que éramos buenos amigos. Pero hubo besos, ¿no? Había... ¿Qué más hubo? ¿Qué más hubo? ¿Dónde está el shot? ¿Unos besos de Hong Kong? Pero, pero no, pero... Tantos besos. Ah, no, este... De Gochila. Hay algún besito. Oye, no me... Badir, no mames. No, pero la verdad somos muy buenos amigos que, de hecho, es curioso porque como nos relacionamos, como si hubiera sido una relación así súper cañona, este, es muy curioso porque cada vez que él tiene una chica, la han preguntado, incluso ha salido con Vanessa y él me llaman, wey, o sea, siempre te preguntan por ti y yo digo, wey, soy tu amiga, o sea, pero ¿puedes ser amigos? Tenía una novia loca una vez él, súper psycho. Sí, contó aquí. ¿Me acuerdo? Ay, no, yo era su amiga y lo recono... O sea, le decía, wey, no mames, porque él sufrió, la verdad, sufrió bastante. Me pasó muy mal, sí. Y yo le dije, wey, ya tu novia te odia, o sea, como que tiene algo conmigo. Y yo así, no, va a salir, todo va a salir bien. No, va a salir, todo va a salir bien. Y yo dije, no, 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 amigo. No, 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 nada de eso, eh, nada de eso. Estábamos así y abrazados así y me acuerdo, le dije, wey, si no se va a dar un paparazzi, ya sabes lo que va a pasar, te va a meter más en pedos con tu vieja, o sea, le dije, mejor vamos a meter a un restaurante y platicar. Y me contó, además, que su amigo que lo acompañaba ese día también estaba hecho pedazos con otra vieja y, no sé yo, psicóloga. A ver, niños, siéntense. O sea, pero nunca quisiste darle un Kiko, aunque son amigos. Es un chico guapo, pero pues yo soy como más grandecita. ¿Qué tiene? O sea, no, o sea, porque la gente critica. No, no, mentira, no es por eso. No, 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 o sea, no sé, hay gente con gente que eres amiga, o sea, que ya, o sea, eres amiga. Bueno, pero ¿sabes cómo es el beso de Godzilla? A ver, no sé tanto con un besito. ¿Sabes cómo es el beso de Godzilla? Pues eres lindo, ¿no? ¿Saben cómo es el beso de Godzilla o no? No. ¿Cómo? Lleno de pelos. Ay, santo Dios, no sé ni qué pensar de eso. No sé ni qué pensar. Y con Sebastián, si saben que sí, salí. Ah, no sabíamos. Pero fue una cosa muy curiosa porque nos conocimos. Yo no sabía qué iba a ser. Y me acuerdo porque yo estudié con su prima y su prima me dice, oye, mi primo, ¿tú le gusta? Y yo, ah, bueno, ¿quién es? Y me dice él, yo no sabía ni quién era ni nada. Y lo conozco y es súper mamón. Y yo dije, ay, no, mamón yo. O sea, mamona yo. Y dije, bueno, bye. Entonces ya, nunca, no, entonces me siguió en el Facebook y pasaron nueve años donde cada vez que me lo topaba me decía como que, ay, bueno, y bueno, y yo que no, que no, que no, que no, que no. Que no, que no. Y un día fuimos a comer y él me dijo, no, manches, a Vanessa, siempre, o sea, como que. Y yo le dije, va, desde hoy vamos a salir. Hoy estamos saliendo. Ahorita, minuto uno, ya estamos saliendo. Le dije, y qué sé yo. ¡Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga! Pero no, me llevo súper bien, Sebastián, un tipazo. O sea, pero sí saliste. Sí, no, sí salimos, intentamos salir. Sí, claro que sí. Cómo no. Y tratamos como de funcionara, pero no funciona. O sea, siempre pasaba algo, como que no estaban las estrellas. Y entonces siempre pasaba algo. Después se mudó a Los Ángeles y para mí eso fue como súper cañón. Y después cuando intentamos como volver a, me acuerdo que celebramos, este es mi estilo, me llevo a cocenar y platicamos, tuvimos una conversación muy linda ese día. Y me acuerdo haberle dicho que, o sea, esa noche como que nos íbamos a besar y no, y yo no quería, como que sí. Y entonces él sí iba a Los Ángeles y yo le dije, bueno, cuando regreses prometo darte el beso. Le dije. Y me fui, pero fue justo la semana que lamentablemente murió su mamá. Entonces fue una semana súper complicada. Estuve con él cuando regresó, pues, o sea, traté de ser su amiga ante todo. Pero él estaba pasando un proceso, obviamente entendible, fuerte. Y pues cada quien tomó su rumbo por cosas naturales y ahí quedó. Y lo quiero mucho, lo quiero mucho. Lo quiero mucho, es un gran tipo, un tipo súper inteligente, súper trabajador. Este, un chico que, la verdad, que lo admiro mucho como ser humano. Y que creo que es, o sea, cuando nos topamos siempre es un gusto vernos. O sea, es qué tal, cómo estás. Pero así es la vida. Y donde esté, le deseo lo mejor. Le mando un besote a mi Sebastián. Eso. Muy lindo. Oye, pero a ver, Tim, no contestas, no terminaste de contestar a quién preferirías de los dos. Ajá, si no, pinquichote. Después de todo. Oye, no. Ahí está la ruleta. No, ¿cómo crees? Ay, los dos, porque los dos están bien guapos. Lo que sabe cada quien dice. Son dos grandes, me sinceré. Es uno. Me sinceré. Es uno. Es uno. Muy bonito y todo, muy bonito y todo, pero es uno. O sea, fue muy hermosa la historia, pero sí ahí dice como que a quién prefieres. Carlita Runa con eso, ¿eh? Ay, bueno, pues creo que por... Pero, Vanessa, es que te quiero mucho. Por la historia, pues digo que pues Sebastián, por la historia. Va, muy bien. Y va a decir, pues lo amo, es mi amigo. ¿Qué es lo mejor? Oye, a mí me da. Ay, Adi, tantito. ¿Quién me da mejor? ¿Cómo? Pero sí, pero sí, pero es especial. Ay, pero nadie nos está viendo. Nadie. O sea, no, solamente hombre, mujer, señor. Bueno, yo vi la diferencia de besos. O sea, uno es más jugoso. Oye, uno es más jugoso. Te muerderían el labio y así. Oye, basta. Yo sí te he tímida. O sea, Ani. Una dama no cuenta. Pinche vieja. Como joven la policía. Bueno, yo creo que a mí se me va a contar después, Pinky, lo ves. Ya luego les paso el dato. Sí, ahorita afuera nos va a decir. Oye. Siguiente. Oye, gente. Así van de que ya. Basta, bájale la raya a la gente. No seas mamón. Tienes por ahí algo de comer. No seas mamón. Ay, Dios mío, no. Esta pregunta, ¿por qué? Dice, arroba, reiter o reiter o como quieras. O como quieras. O como quieras. Si tuvieras que cambiar a uno de los jueces de la más draga. Ay, no. ¿A quién cambiarías y por qué? No, güey. Ya, yo sé qué diría. ¿O sí? Yo diría. No, es que la... Para salvarme quedaría súper bien. A la nueva, dices tú. ¿El invitado? ¿Es jurado? Y cambiaría a cambiar. A Yuri, di. Ay, perdón. No, cambiaría. Sí, no, sí. Pues sí, no había invitado a Yuri. Ay, no. Yo la amo. Ya dije una y más fuerte. ¿Cuál dijiste? ¿Yuri? Pues fue juez. Aquí no dice del juez base. Bueno, eso sí, Piki, a ver, te confundiste. Si tuvieras que cambiar a uno de los jueces de la más draga, pues yo no hubiera puesto a Yuri. O sea, y como mujer la quiero y la respeto. Como artista, como mujer, como lo que quieras la quiero y la respeto, pero creo que, pues sí, ha sido desafortunado los comentarios. Desde donde venga que los haga, ese es su problema. Pues yo tampoco me voy a andar reeducando a nadie, ¿verdad? Pero pues yo sí creo que a lo mejor fue alguien que lo hubiera pensado dos veces debido a lo que ha dicho. Claro. Así que con base a... Con base a el comentario dicho en ese momento. Sí. Y mira que me tocó estar en el programa de pasteles con ella y todo bien, o sea, ¿verdad? Es divina. La adoro, es una mujer que se acercó y siempre linda y todo. Pero en ese programa creo que no era su lugar. Entonces, si me preguntan... Sería ella. Pues esa es. Pero yo quiero girar como quiera de pronto la... Sí, por la experiencia. No, pero al rato. Voy yo, voy yo, que esta pregunta está fuerte. A ver. Arroba, 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 C-H-F-X. Esfex. Mira mi cara. ¿Qué dice? Por favor, hazles un pedrito. O sea, mira mi cara. Porque los ojos de Evane están... ¡No mames! ¿Qué dijo? Del 1 al 10. ¡10! ¿Qué tan tóxico era Carlos Arenas y por qué? No manches. ¿Qué dice el público? Tú lo conoces. I feel you, bro. Oye, porque a ver si ando viste con él. Mírame la cara. Sí. Y fuimos novios normales y todo. ¿Pero qué pasó? Porque yo sé la historia de él. Ay, cuéntame la historia de él. Me muero por saber qué dice. No, pues no. Oye, ¿cuánto tiempo ando viste con él? Dale, estamos aquí toda la noche. No, no. ¿Cuánto tiempo ando viste con él? Yo jamás me atrevería a decir eso. Perdón, yo sí supe que habías andado con él, pero no supe cuánto tiempo. ¿Mes? Sí fue mucho. Porque la toxicidad era mucha. Gracias, Susana. Sí, era. Bastante. Yo le he dicho bastantes veces. Pero él dice todo lo contrario. Él siempre te ha descalificado a ti, ¿no? No, claro. Él siempre dice, yo digo, bueno, si estaba loco, se levantaba un día y decía, sé que me vas a hacer algo hoy. Y te dejaba de hablar. Así. Me celaba del viento. Me celaba del viento. O sea, era de que me tenía que poner shorts debajo de la falda. No podía. O sea, muy psycho. Tóxico, vamos a ponerlo bonito. La palabra correcta es tóxico. Y lo he dicho, y lo he dicho, y me da pena porque, bueno, por lo menos yo lo conocí como amigo primero y me caía súper bien. Yo también. Y me ría muchísimo. Y no solamente eso, o sea, él podrá decir lo que quiera de mí, pero me encontré a dos de sus exnovias y era como escuchar mi propia historia en voces de otras mujeres. No lo puedo creer. O sea, la verdad. Para mí fue súper triste y mira que me voy a meter en tu pregunta, pero a mí me pasó lo mismo. O sea, él y yo éramos así en Sal el Sol, súper amigos, y cuando yo salgo del programa me doy cuenta que hablaba pestes de mí al aire. Incluso yo ya no estando, yo estaba grabando justo, pensé que venía a hacerle promoción al programa de pasteles, pero estaba grabando y me escribí en TV Notas. Oye, es que Carlos Arias está diciendo esto de tiene la tele, que tú le tiras la onda. ¿Cómo? ¿Qué habla? O sea, éramos muy amigos, pero él tenía esta onda de, pues conmigo nunca tuvo, o sea, nunca se mostró como homofóbico conmigo presencial al principio porque nos tocó viajar, nos tocó viajar juntos y estar en la misma tina, en un hotel y platicar como amigos. Y de pronto se volteó todo y de pronto se fue en mi contra y nunca entendí, la verdad. Entonces, ahí es cuando digo, pues no, entonces ahora entiendo todo y de dónde viene eso. Pero en ese momento que andaba con Vane, tú estabas ahí con él en la producción. Ya habían cortado. Trabajamos juntos, trabajamos juntos, él y yo, entonces imagínate. Sí, estaban en venga la alegría, me acuerdo. O sea, de que el punto de que el productor nos decía, o sea, o arreglan las cosas o... O sea, sí salían a trabajar en el programa, se notaba la tensión. O sea, cosas como, mira que esto, un día jugando sin palabras en un juego, o sea, me va... Hay un video de eso, ¿no? A mí me gusta ganar. Entonces yo voy a todas cuando me... Actuar. Y yo, perro, conejo, o sea, yo no pienso en nada. Si un día me tocó Chihuahua de Beverly Hills y me acuerdo perfecto porque me tocó Chihuahua, pues yo me pongo como perro y me piso... O sea, y yo así, y de momento termino, o sea, no adivinan y me voy y de momento volteo a ver y estaba ya de una carota y me volteo a decirle a Tania Rincón, ¿hice algo mal? O sea, se me notó, no, nada, me dice Tania. O acá vino, pregunto, y entonces me decía que porque me puse en la posición de perrito y que de seguro me estaba mirando el conductor de frente, me estaba mirando... O sea, de verdad dije, era súper horrible tener que pensar qué haces, qué no haces, qué dejas de decir, qué dejas de hablar. Entonces para él todos tienen la culpa porque todas somos locas. Pero fíjate, el factor común es él. Pues yo creo que él tendrá que trabajar ese tema, ¿no? Sí, yo creo que sí. No, yo sí creo que sí. O sea, yo le digo que una vez casi nos agarramos a golpes en pleno programa porque yo todavía no había salido del clóset en ese entonces y él dio a entender al aire que yo era gay y fue así como al corte le digo, brother, no es tu pedo, no es tu tema, no es tu tiempo, no es tu historia. Ni te corresponde a ti decirlo. No te corresponde. Y si nos empezamos a hacer de palabras, ¿por qué? Pero pues es que ¿por qué lo ocultas? Te vale madre, ¿por qué lo oculto? Claro, sí, sí. O sea, yo tengo mis razones, tengo mis miedos, tengo mi historia, tengo mis demonios, ¿sabes? Mi terror a perder mi carrera por todo lo que se dice en la comunidad. O sea, y sí, o sea, sí, para mí, te lo voy a decir bien sincero, para mí fue súper triste. O sea, hoy lo estoy contando, nunca lo había hablado, nunca lo había querido decir porque no me gusta. Creo que me ha costado más mi carrera, pero me ha costado un chingo porque nunca me he basado en tipo de chismes. Pero ahorita que se ve el tema así es como, güey, no entendí. O sea, nomás no entendí qué pasó de ser amigos a que de pronto hablará de mí mal al aire, o sea. Yo no, mira, la verdad que yo sigo sintiendo él como amigo, por lo menos conmigo era súper chido. Sí. De pareja fue muy triste mi experiencia con él. Igual yo no le guardo rencor, no le, o sea, no guardo nada. Y yo sé que él... Ya hablamos mucho de él. No me, no, no me puede ver ni en pintura. Y digo que es su problema. O sea, al final del día uno tiene que sanar y entender que cada quien tiene su proceso y él tiene su proceso que tendrá que manejarlo. Sí. Y yo también tuve que sanar mucho también después de él. Porque pues uno también tiene que pensar por qué para mí tiene esas cosas en mi vida. Ahora, las acciones también tienen reacciones. Y el que hoy se está hablando así de él también es por algo que le hizo. Es como le dije, piensa, o sea, yo no puedo, yo no digo, no voy a hablar mal de ti. Si digo lo que hiciste, si habla mal de ti eso, entonces es tu pena. Es tu historia. Pero tienes que decir lo que hizo mal, ¿no? O sea, que sí es algo que te afectó al final. Sobre todo porque él se ha dedicado a hablar de nosotros. Claro, de mí, todo el tiempo. Entonces hoy toca, pues salió aquí el tema que toca decir. Muy mal. O sea, del 1 al 10, así 12, ¿o qué? 24. Ay, bueno, pues sí. Pero le mandamos pinky besos. Oye, sí. Yo solo... ¿Cuál es la vibra? Solo lo vi una semana en Sal del Sol, que me invitaron de conductora, y saludé a todos muy padrísimo, pero yo no puedo decir nada al respecto. No, él es un amiguero, es buen tipo. Yo no lo traté, realmente, él soportó bien, le recibieron bien todos los conductores, y yo agradezco mucho. Y de lo peor es que me... O sea, las mujeres cuando lo defienden, eso sí, chicas, también, hello, ustedes no vivieron ahí para estar criticando, y ven que es un santo porque nada más le gusta y le calienta. O sea, no. Eso sí. Ya, ok, ay, Dios. Ah, otra vez. Dice... Sí, no quiero contestar esta, por favor. Esa sí va a shot. Arroba Guerrero-Bren. ¿Cuál fue la verdadera razón de tu salida de Sal del Sol? Carlos... Ay, Dios mío. No, mi verdadera... La verdadera salida... A ver. Es un... Es multifactorial. O sea, sucedieron varias cosas. Yo llevaba un año sintiéndome que el programa ya no era lo que era. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Cuatro años y medio. No tenía ningún proceso, claro. Y el último año, ya era un año difícil, nos tocó la pandemia, todo comenzó a cambiar, el formato se modificó, ya estaba... Ya no me sentía parte de... Porque los conductores perdimos la voz que teníamos, que era lo que yo valoraba mucho ese programa, que mi voz tenía un peso y podía decir lo que pensaba y así. Aunado a eso, me enfermo de COVID. Soy el primero que se enferma de COVID en el programa de los conductores. Eso fue así, recientito que empezó la pandemia. Y seguían trabajando. Exacto. Y entonces recibí un mensaje del productor reclamándome que había tenido COVID porque había trabajado en pandemia en otra producción que hice, un especial con Netflix. Y me reclamó que me había enfermado por haber hecho ese especial, que a veces una responsable le dije, maestro, no estamos entendiendo nada. O sea, es una pandemia. Y a como trabajo en tu programa, pues tengo que pagar una renta y trabajo en otro... Y en donde nos toca trabajar. Sí, en donde tenemos la chamba. Nos hicimos un poquito de palabras no groseros ni nada, ni él y yo, la verdad. Es alguien a quien quiero mucho, además, el productor. Fuera de que ya no tenemos una amistad, éramos amigos y yo le tengo mucho cariño y agradecimiento siempre. Pero fue un malentendido. Yo también le dije, ¿sabes qué, brother? No estoy en estos momentos para esto. Estoy viendo por mi salud. Me estoy muriendo, cagando de miedo. Porque no sé qué va a pasar, cómo va a reaccionar mi cuerpo. Estaba pasándola yo mal. Y a las tres semanas sale una nota de un periodista, un periodista cercano al productor, diciendo que ya eran mis días sensales, solo estaban contados por sublevarme, o sea, por ponérmele a un productor, al productor. No lo puedo creer. Obviamente la noticia vino desde adentro. Yo le dije, oye, es tu programa, ¿eh? No tengo un problema en que ya se acabe mi participación, si así lo deseas. Pero dímelo tú. No, ¿cómo crees? No sé qué. Adivinen quién salió del programa a los meses. Yo. Entonces todo era real. O sea, todo eso pasó. Y esa es la verdadera razón. O sea, así fue. Pero nunca te lo comunicó él directamente. Eso es lo que es triste. No, porque incluso yo lo confronté. Le dije, yo no puedo... Ya cuando ya me salí de COVID, le dije, no puedo regresar al programa mañana lunes, sino verte hoy domingo a ti, fuera del programa, y que claremos lo que está pasando. Porque no me siento cómodo, no quiero regresar a ese espacio. No es la energía que necesito en mi vida. Nos vimos y todo bien. Sin embargo, pues yo creo que ya había dado el dedazo de... Este se va por... Que no le gustó que le contesté, pero pues ahora sí que primero yo. Ante todo y ante todos. Bien hecho. Primero yo siempre. Bueno, va, Vane. A ver. A ver. Ok, lo entiendo. Vamos a entrar. Arroba Iván Vargas 23. Ok. Ah, está bien padre. Sí, claro. O sea, fuck, marry, kill, con los de Venga de Alegría. Elabora. O sea, a quién me... ¡Jalo, jalo! ¿A quién me agarraría? ¿Con quién me casaría? ¿A quién mataría? Y a quién... Ajá. Si es a quién te... ¿Con quién te... O sea, a quién te agarras? ¿A quién matas y con quién te casas? ¿A quién te casas? Oye, pero es que todos son mis amigos y todos casados. Pues a vos no tienes que matar, hermana. O sea, los quiero un chorro. Ya sabes, pues suponiendo matamos a Carlos, ya sabemos. A Carlos nos matamos. No, pero ya. A los otros. No, pero pues no son los... Pero son los actuales o qué? No, de toda la temporada. De todas las temporadas que has estado. De todos los 30 mil que han habido. Sí, ya sabemos a quién matas, pero a quién... ¿Con quién te casas y a quién te das unos besos? Ay, no. Mejor prefiero tomarme un shot porque son mis amigos. Bueno, va. Son mis amigos. Pero es broma. Y respeto a todos. Bueno, ¿qué gire? Bueno, sí, para sacarle provecho. Gírale y ahorita que te digan ahí en la cámara a ver qué te sale. Ahorita va a aparecer ahí en la pantalla. Bueno, pero por ahorita en la pantalla para que ya vea qué es esta. Está muy grandota. Hay varios. ¿Qué dice? ¿Qué es la reversa? ¡Ay, reversa! ¡Te das suerte! ¿Qué es eso? La reversa es este, ¿verdad? No, no, sigue este. ¿Este? Ah, es que está más despegado el reversa. Pues fíjate. Amiga, que no te tocó tomarte nada. ¿Sí? Este, no. Este lo guardas. Si quieres pegártelo. Porque ese se la puede regresar a Roberto. ¡Oh! La realidad es que no te tienes que tomar nada. ¡Oh, sí! ¡Víjate! ¡Muy bien! Bueno, no se vale. Pero sí, Susana, tráelo un shot así extra para que se tome algo con nosotros. Aquí está el shot. Porque siento que no está tomando nada, Vane. Salud, ¿eh? ¡Salud! Salud. Salud, que no se pierda el motivo. ¡Exacto! ¡Ay, no sabes que lo vamos a hacer! ¡Yo soy mala para tu macho! Salud a Dragona. A ver, otra ya, hombre. Otra. Ah, ya trae tú. Muy bien. Bueno, pues bravo, porque salió reversa. Bravo, bravo, bravo. De reversa, mami. De reversa. Dice. ¡Ay! ¿Te ha gustado algún participante de La Más Draga? Queremos nombre... Hijo de tu madre. ¿A quién? ¿Quién? Arroba Bruno Olves, el productor. ¡Ay, Bruno! ¿Cómo te atreves? No miento, fue Bruno Olves. Sí lo mandó él. ¡Ay, lo amo! Que si me gustó algún participante, no me trae. Algo tiene que saber. No vengas a mentir. Él no va a mandar eso por casualidad. No, pero puedo ver... Ah, me lo mandó a mí. ¿Sabe algo de ti? Seguro sí sabe. Yo estoy súper... Casi, casi matrimoniado. Pero si me preguntan, pues a ver. A ver, ¿te puede gustar alguien? Yo estoy matrimoniada, pero alguien te puede gustar. Me encanta Gerardo, que es sirena. Uf, Popito. Ok. Con todo respeto. Sí. Me encanta Georgie. Me encanta Georgie. O sea, la amo. Georgiana es... Georgiana, divina. Estuvo aquí en Pinky Promise con Paulina Rubio. Lo vi, lo vi. A mí me encantó. Además es muy Pinky. Sí, Georgiana. ¿Quién más? Iris me encanta. O sea, todo el elenco, mana. No, no, no. Sí, ya dijiste tres, güey. Bueno, ya me quedó en tres. Pero así, tu top. ¿Tú te tiraste como... Georgiana. Georgiana. Sí, es que Georgiana está de guau. Sí. Muy bien. Besos, Georgiana. Bueno, a todas las drags de esta cuarta temporada. Felicidades a todas. Padrísima. Lo hicieron padrísimo. Y yo desde la segunda también. Y la quinta viene con todo. Todavía no sabemos quién va a ser la... Yo no sé. Ya sé. Hay que especular. Ay, sí. Vamos a... Puede que sea yo, ¿eh? Yo no he dicho que no soy yo. Ay, no vas a ser porque no se va a repetir. A mí Bruno me dijo, Bruno y Carlos, no. ¿Cómo sabes? Bruno y Carlos dijeron que no. Ay, bueno, pero esta ya la contestamos. Entonces ya no. Porque es cierto que iba a ser la conductora de la Mantraga 3. Ya explicamos qué era como la situación. Así que voy a agarrar otra. Pero gracias a arroba y guión bajo Yanis. Yanis. A ver, gracias por copiar. Gracias por... Nosotros tenemos por ahí unos rollitos, ¿no? ¿Sí? No, estoy bien con las frutitas porque estoy a dieta. Así está bien con las frutitas porque yo me mareo. Yo me grabé todos los dulces. Arroba Eliud Vivanco. ¿Qué es lo más extremo que has hecho en el frutifantástico? ¿Cómo que en el frutifantástico? O sea, en el delicioso, mana. ¿Sí sabe? En el sin respetar. ¿O no lo has hecho también? ¡No digas con quién! Solo puedes decir qué. ¡Ay, ándale, Vane! Mi mamá ve estas cosas. Tu mamá sabe que haces el frutifantástico. O puedes decirle la revés a... No, que tome algo. ¿Cuál es? Ay, se te creen. ¿Pero color? Lila. Vane, tenemos... Rosa, Clarito, tenemos uno, dos o tres. ¿Cuál quieres? Dos porque yo cumplo el 2 de septiembre. ¿Qué será? Pues este... Y este fondo, ¿eh? ¿Qué es? Pues como algo de alcoholito con tamarindo y así. ¿Ese fondo? Dígame. ¡Shot! 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 Ay, santo Dios, yo soy mala de verdad. ¿Regresarías? ¿Sabes una alegría? Señores, por favor. Si esa es otra pregunta. Mira, la verdad, Venga es un gran programa y amo cada vez que me invitan y amo cada vez que estoy. Si me invitarían, ¿por qué no? O sea, no sé si ahorita mismo, porque llevo un proceso y ya un camino recorrido que quiero seguir creciendo y quiero seguir evolucionando. Claro, otros formatos, pero Venga es mi casa, ahí crecí y cuando me inviten, presente. ¡Eso! ¡Saludos a Dio! ¡Ay, sí, besos! ¡Vamos! Yo también. Nunca me han invitado a este cast. No, Dalia no está. Bueno, pues... No, hay que abrir esa conversación. ¡Bravo a todos! Abrir esa conversación. Es que, perdón, mi productor pensaba que seguía Tania Rincón, que es adorada, pero ya no. ¡Están hoy! Le mandamos un beso a mi Tania Rincón, que la amo con todo mi ser. ¡Están hoy! Es lo máximo. Bueno, siguiente pregunta, Roberto. Siguiente pregunta. O sea, te veo, o sea, perfección absoluta. Veo tu lujo. ¡No he parado de subir la pinche panza! Oye, espérate, yo sí. No, güey, pero está perfecto. Ya yo estoy media. ¡Ah! No se te nota, Vane. Dice, arroba, Javito11. ¿Cómo te afectó que hayan dejado Yuri la menos en la final de la más draga? Elabora. Amo el elabora. Que luego nadie entiende. Nadie entiende, pero es que sí son los vínculos. Hay que leer elabora. Pero sí. No me afectó nada. O sea, yo lo dije con la conciencia de lo que estaba diciendo. Segundo, si bien debo decir que estábamos fuera del aire, o sea, esa parte fue en un corte, no en la grabación, pero ahora sí que me nació de mi corazón responder eso al coro de la gente. O sea, la gente lo estaba coreando y pues sí, o sea, creo que uno se tiene que hacer cargo de sus palabras y de sus acciones y todo tiene una reacción y todo tiene una consecuencia. Y pues no, no me afectó. O sea, al contrario, me mantengo firme y primero nosotros. O sea, somos una comunidad que hemos sido tan vulnerada que hay cosas que ya no podemos permitir. ¿Tú estás de acuerdo, Luca? Totalmente de acuerdo. Hay cosas que de pronto, y agradezco porque además a partir de ahí me tocó ver que la volvieron a entrevistar y dijo, ya no le muevas manito. Y está padre, qué bueno. O sea, me arrepiento a lo mejor de las palabras porque yo no suelo expresarme así y mucho menos así como porque dije la palabra osicona y la verdad es que sí, no me gustó. Pero bueno, fue la euforia del momento. Yo como Will Smith, fue la euforia del momento. Así, vas a aplicar la Will Smith. Ahora vamos a decir, es que apliqué la Will Smith. Pero uno tiene, exacto, uno tiene que hacerse cargo y así como ella se hace cargo de lo que le toca, yo me hago cargo de lo mío y agradezco también que ya os dijo, si no sé, mejor, ahora sí que si no suman los restes, punto. O sea, es eso. Está padre que pienses diferente, pero tienes una voz tan importante que hay que ser responsable de ella porque justamente a quienes más nos ha tocado reeducar, y lo digo con todo el respeto, es a la generación más grande, ¿sabes? Que son nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, que es la gente a la que ella le habla. Entonces, para mí sí me parece súper importante que seamos responsables con eso porque nos matan por ser quien somos, así de simple. Entonces, no podemos ir por la vida dando nuestra opinión nomás porque sí, sin tener una consecuencia de eso. Totalmente. Bien dicho, amén. Bravo, Roberto. Te veo estresada, Bani. Es que no estoy pensando y mi mente como que con el alcohol se paró. Pienso mucho, suéltalo. Como que no. Me encanta que regrese un revés aquí. A ver, dice. Y sácalo que brilla, baby. Uy, qué escándalo. Ves que tienes todo eso, ah, eso vos, ah, ah, que nosotros sacamos. Ok, arroba diva galáctica. Ajá. Me gusta tu nombre. ¿Cuál es tu top 3 de hombres mexicanos del medio? Queremos nombres. ¡Ay, chismosa! ¡Ay, chismosa! Ok, estoy... No, a ver, es que estoy pensando... Tienes que decir tres, Bani. Sí, pero estoy pensando porque hay tanto guapetón por ahí que no se lo olvida. ¿Por qué vi tu cara muy estresada y hizo una pregunta súper leve? Sí, pero es que estoy pensando y no me viene nadie a la mente. Me acuerdo de los que me gustaban antes. O sea, bueno, del medio mexicano. A ver, dígame nombres, así guapetones. No mexicano, Maluma. Van, es que no sé si tenemos los mismos gustos. No sé. A ver. A veces yo tengo... Tengo también mi falso. Uy, ¿este Maxi le decía su bicana al español? ¡Pero es que tiene que ser mexicana! Mira, pues está Sebastián. No, Juanpa, Zurita. Está Vadir Derbez. Está... Le gustan buenos, vean a Dani, le gustan buenos. O sea, estoy en blanco. O sea, a mí me gustaba Rafa Maya mucho antes. O sea, me parecía guapísimo. Está bien, te diría lo suyo, mi Rafa Maya. Sí, ahí lo va a tener siempre. O sea, pero hoy por hoy, así, de los más actuales. Hay varios, ¿no? Aunque sean chiquitos. O aunque sea... Sí, no importa, ¿no? Así, aunque nos veamos así sugar mami. No, pero no puedo decir Carlos Rivera, mi amiga Cintia, mi amiga, te amo. Está muy guapetón. ¿Puedes decir que te gustan? Está muy guapo Carlos Rivera. Yo le he dicho a Cintia hoy, está guapísimo tu marido, o sea, bueno, tu novio. Está guapísimo. Pero mira, yo siempre cuando no sé... No así, ni miro. Ay, no. Respeto, respeto, son mis amigas. Vale, pero una cosa es que... O ver, una cosa es que digas, oye, qué guapo está, me gusta. Y otra cosa es que te vayas a meter con esa... No, pero que estamos hablando de sabrosear, ¿no? A ver, ¿qué dice sabrosear? No, no dice sabrosear, se lo añadí yo. ¡Gasho! Así, ¿a quién te quieres tocar? Bueno. Ay, Dios mío, ¿por qué estoy tan en blanco? O sea, ¿por qué te puedo decir, por ejemplo... O sea, Carlos Rivera sí me hace... No, Carlos Rivera es uno de los hombres más guapos ahora mismo en el medio. La verdad, sí, muy. Ahora, Sebastián Rulli en su momento a mí me gustaba muchísimo. A mí no, a mí no me gusta Sebastián Rulli. Y también, pero oye, con todo respeto a Angélique, oye, no es como... O sea, digo, aunque fuera mi amiga, puedes decir, guau, qué guapo. Están muy novela. A ver, pero ¿quién? A ver, ¿quién? Alejandro Spitzer. Está sobrevaluado para mí. Sí. Ay, sí. Pero está guapo. Claro, porque te gustan los tóxicos. Te lo ves en esa oscura, la de esas, así, loco. Y a nosotros nos encanta. Ay, sí, él está bueno, ¿eh? Está sexy, pero no. Es el que sale ahí con Mike de Perroni, ¿correcto? Sí, está guapo. Esa es la misma, pero... Y estaba en, ¿cómo atrévete a soñar? Estaba conmigo en Atleta, somos amigos, sí. Sí, y ahora sí. Bueno, ni tanto, ya no nos hablamos tanto. Y tiene unas pompas, así vean la serie. No, y tiene un... O sea, tiene buen cuerpo, pero no es mi estilo. No es mi estilo. O sea, no es mi estilo, no me parece. Adán, Estrada. Güey, mi pie va a arrastrar que se muere de todo lo que he dicho. Ahí va ni alguno. O sea, me encantaba Poncho Herrera. ¡Ah, ya, chocmala! ¡Poncho Herrera! Me encantaba Poncho Herrera. Oye, espérate, vamos a poner... Bueno, que siga la ruleta. Poncho Herrera. Poncho Herrera. Poncho Herrera. Me encanta, Poncho Herrera. Sí, jalo, jalo. Jalo, Poncho Herrera. Poncho Herrera me encanta. Este sí, me encanta. Qué padre que... O sea, ya sé que yo estoy casada, pero sí, me encanta. Poncho Herrera me encanta. Bueno, Rafael Amaya me encanta. O sea, sigue estando súper guapo. Y me falta uno. ¿Y quién más? A ver, otro. Ay, Aaron Díaz en su momento sí, pero siento que perdió su... Es muy guapo Aaron Díaz. Muy guapo. Yo lo entrevisté una vez y estaba muy lindo. Y dije, ¡ay, hola! Es muy guapo. Estoy pensando. Con respeto. Pero me quedo en blanco. O sea, no me preguntan cosas y de momento cuando veo a alguien... Alejandro Fernández. No, tampoco. Luis Miguel. ¿Aponero es de España o de aquí? Es puertorriqueño, de hecho. Nació en Puerto Rico. Pero bueno, es mexicano. Está cabrón. Si no, no me acuerdo de tanto. No, en una mejor. No, sí, mejor no. En una más maldita. ¿Mauricio? Este, no, pues ya. Ya dije. Bueno, como al tercero no contestaste, hay una... No, espérate. Pues tercero voy a decir... Voy a decir... Pero que de veras te guste, Van. Estoy pensando. El chino de Venga la Alegría. Ay, tan lindo chino. Ay, es un hermoso. Es un encanto. Yo lo amo. Lo amo a chino. Chino y Nacho. Ah, sí, no. Mentira. No, chino. Ay, ¿por qué me he tardado tanto? Juan Soler, René Strickler. No, eso es porque... Gabriel Soto. Ay, no. Está más bronceado que yo. Este... Está cabrón, ¿eh? Es que estoy, me pone en blanco y de momento digo un... Todos los días digo, ay, qué guapo tal. Fernando Lozada. Lambda García. Ay, mi Lambdi. Ay, Lambdi es que lo amamos. Lambdi por amor. No es guapo. Lambdi por amor. Polo Morín. Está bien guapo Polo. Polo Morín también. Sí, está bien, Polo Morín. Bueno, ¿a ti quién? ¿De qué? ¿De qué o qué o qué? Pues Polo Morín. Polo Morín, sí. Puede ser mi politita. Fuimos novios. ¿Fuimos novios? ¿Fuimos novios? En la serie. ¡Ah! ¿Qué te pasa? En mis sueños. Sí, fuimos novios en Gossip Girl a Acapulco. Ah. ¿Y besa bien? En la serie. Sí, sí, besa bien. Muy bien. ¿En la serie? ¿Todavía lo pienso? Ahí se va. Ya, pues un fracaso. ¡Ah! Gossip Girl a Acapulco. Pero bueno. Ah, de Gossip. Ok, Gossip. Es que después de Gossip Girl, la original. Sí, está cabrón. Ahora, está bien bonita, ¿eh? Vayan a verla porque la verdad es que la fotografía está muy chingona. Oye, yo no la he visto, pero quiero ver esos besos. Sí, no salieron los besos, al final los cortaron. O sea, no hubo nada. Porque en aquel entonces. Era trágico. Ay, la gente. Ah, mucho tema. Mucho tema. Y ahorita ya todo así súper. ¿Cómo debe ser? ¿Estás de acuerdo? O sea, como debería de ser. Sí. Bueno, pues ya contestó. Siento que ya le damos a Vane ya el crédito. Ya entre Vane y Roberto ya contestaron. Así, gracias. A ver, por favor. Es que siento, Vane ya está tu última pregunta, Vane. A ver. Ay, pero es la última. Pues vamos a hacerlo. Porque sí ya eliminaste una. Ay, Andrea. Arroba Andrea, guión bajo Vallejos, guión bajo 07. ¿Con quién del medio ya no volverías a trabajar nunca? ¿Y por qué elabora? Con Carlos Arenas. ¿Quién lo preguntó? ¿Ya lo dijiste? Ya dije, sí. Sí, la verdad es que con él. O sea, como que esa energía ahorita en mi vida suficiente. Yo quiero hacer una limpia. Bien, bravo. Así es, sin mágimas. Y mi última pregunta, arroba Valejandra.ivet. ¿Cuál fue la verdadera razón por la que saliste de Venga Alegría? Siempre me preguntan eso como si fuera algo malo que me salí de Venga. No, simplemente entró, este es mi estilo, la oportunidad de trabajar. Y pues yo sentía que, pues yo creo que toda conductora siempre quiere tener su programa. Es como, ¿no? Lo que tú sueñas con tener. Y dije, bueno, pues ya llevo muchos años aquí. Es momento. He cumplido como, he cumplido, no, he cumplido como mi periodo acá. Crecí muchísimo, como siempre digo, mi casa agradecida por las oportunidades. Pero creo que era el momento de dar un siguiente paso. Y pues cuando me ofrecieron ese vestido dije, pues voy. Y lo hiciste cañón, porque aparte todo, cada programa te vestías palísima. Ay, me encantaba. Es que yo me sentía Barbie. Y es algo que te gusta mucho a ti, el tema de la moda, de vestirte, de crear. Sí, desde que vi el comercial, me acuerdo de haber estado sentada en la sala de Venga y le digo, es que esto es para mí. O sea, yo lo dije, yo quiero ser la conductora de ese programa. O sea, y bótalo, que no es popón. Se me fue el chile a la planta. Se me atorbe el chile. Entonces, nada, y cuando tomó la decisión, que no, o sea, cuando me dicen que me quedé, ese es mi estilo, me quedé seria, primero. Todo el mundo, porque ya sabes, como que quieres algo, pero cuando llega el paso de hacerlo, sabes que un matutino siempre es, pues, estable. Ajá, es estable, le va bien. Pagan bien. Que si va a ser un proyecto nuevo, que pues no sabía si iba a pegar, si no, le iba a ver bien. Pero me lo dan y yo. Venga. Y me dice después el chico, pero, o sea, te estoy diciendo que vas a ser titular. Y yo, a la media hora. Ah, ¿qué hice? Y empecé a llorar y todo. Y fue muy, muy lindo y lloré muchísimo cuando me fui de Venga, Dios mío, Magdalena. Pero al final, no vas a dejar mentir, cuando sales de un matutino que justo hablas de esa estabilidad profesional, económica, todo, te das cuenta que hay un montón de cosas por hacer. Hay un mundo. Que puedes volar. Hay un montón de proyectos que también te van a dar todo eso y que es padrísimo también. Ahora, yo si me preguntas, yo sí amo a los matutinos. Ah, yo amo a los matutinos también. Yo ojalá que me den siempre trabajo a los matutinos porque amo estar ahí. Porque aparte desde las seis de la mañana están, o sea, todos los días, el lunes a viernes y algunas veces, inclusive los sábados. Bueno, yo me levantaba para Venga a las cuatro y media porque iba al gimnasio esta hora. Yo igual, güey, antes del... Yo iba al gimnasio porque me daba flojera más y después... Porque sales muerto, ¿eh? Y tengo una pregunta, o sea, terminaba tipo entre una y dos de la tarde. Bueno, ahora ya. Venga a las cinco horas ahora. Dos de la tarde. No, en mi hora tres. Pero, por ejemplo, o sea, que terminan dos de la tarde, o sea, ¿qué hacen después? Dormir. Yo me iba directo a dormir. Porque ya entiendo que ustedes se levantaban en gimnasio, tal, llegaban a maquillaje, pero ¿qué hacen después de estos programas matutinos? Yo sí tenía, pues, algún otro compromiso laboral, pues iba al compromiso, obviamente, pero yo trataba de ya no hacer nada. Además, generalmente, cuando te metes como ratón a tu casa. Ya no te dejan hacer muchas cosas, o sea, sí te tienen ahí como muy, pues, muy exclusivo tratan de que seas. Como cuidado, exclusivo. Yo sí me iba a dormir porque se le ha drenado, sales cansadísimo. Es que todos vienen arriba y es bien arriba siempre los martinos, mucha alegría. Muchos invitados, mucha gente, pero a mí me encanta esa adrenalina al final, entonces. ¿Y tú qué hacías después de tu... Fíjate que ahora analizándolo, que digo, ay, que mucho tiempo perdí. O sea, me refiero a un tiempo perdí saliendo de venga, tienes un mundo por hacer y me hubiera gustado a lo mejor dedicarle más tiempo a algo mío, ¿sabes? A lo mejor así como tú tienes esto, que es tuyo, completamente tuyo, me hubiera gustado a lo mejor. Y a veces uno como que se confía en que tengo el trabajo matutino y qué chido. Entonces, ahora, por lo que estoy en el extremo, que entro a las cuatro de la tarde a trabajar, estoy aprovechando mucho la mañana para crear mi Facebook contenido exclusivo. Claro, tu texto. Pensando en qué hacer, porque la verdad me piden mucho. O sea, me piden muchas cosas las fans todo el tiempo de que, ¿cómo te viste? Me pruebas muchos consejos, dame consejos. O sea, me mandan a veces así a mi email de, oye, tengo una fiesta, ¿qué me puedo poner? ¿Qué sé yo? Y yo así, ay, qué chido. O sea, y veo que hay un mundo, y me gusta sentirme también agradecida con los fans. Y ahora le estoy dedicando como todo un contenido, síganme, suscribanse a mi Facebook, aprovechándola en un momento. Obviamente sí. Y estoy dedicando todo el tiempo, o sea, me estoy levantando. Igual me levanto a las seis de la mañana para ir al gimnasio, aunque no se me está anotando mucho porque llevo in and out. Pero bueno, y después… ¿La disciplina? No, sí, exacto. Y estoy creando contenido, quiero hacer muchas cosas. Así que si ustedes me quieren crear algo para mí, yo feliz, encantada. Porque tengo una súper personalidad, tengo una súper personalidad, muy divertida. Tengo la personalidad. Muy bien. Muy bien, bravo, Anny. Y ahora estoy aprovechando el tiempo para hacer ese contenido para los fans y crear cosas mías. Y me doy cuenta que dije, uy, lo pude haber hecho cuando estaba en Benkak, que tenía mucho tiempo. Pero bueno, nunca es tarde cuando el aprendizaje es bueno. Exacto, nunca es tarde. Entonces ahora estoy haciendo… Y va a pasar. Muy bien. Los tiempos de Dios son perfectos. Venga, Roberto, te toca. Dice, ¿cuál es tu posición favorita en el frutidelicioso? O sea, es en el chacachac. Tengo el unicornio y tenemos la ardilla por si quieres recrear. ¿O tú puedes parar y así? Vamos a recrear, pásame la ardilla. La ardilla está por acá. Haz de cuenta que a mí me gusta… A mí no me gusta saber la vida encima de la gente. A mí no me gusta saber la vida encima de la gente. ¿Tú quién eres? Yo soy… Puedo jugar el que quieras. ¿Puedo ser este o puedo ser este? ¿El que tú desees? Pero a mí no me gusta saber la vida íntima de nadie. Ay, la misa. Corazón para mí. Ya te cuenta que estás dormido. Corazón de bomba. Estás dormido. Y entonces de repente sigue cucharita. Y ya. Ok. O sea, puedes, pero juegan los dos. ¿Ya pasó? Y luego… Ah, y luego… Uh, vamos a jugar del otro lado. Y entonces voltean así. Exacto. Ya, sí, te entumiste y luego del otro lado. Exacto. Exacto. ¿Por qué sí pasa? Sí, hemos romantizado mucho el sexo, pero también de pronto es incómodo. Ay, espérate, se me calabró. Sí, pues uno se le duermen las piernas y todo. Y las nalgas. Y las nalgas, sí, sí, sí. Y yo… Y otras cosas. Bueno, muy bien contestado de Roberto. Y espérense, Vane. De la segunda temporada que estuviste, para ti, ¿quién fue tu más y tu menos favorita? Drag. Ay, no, no me puedes… La menos, de verdad. La menos no tenía ninguna. O sea, de verdad. Piénsalo bien. La verdad. Pero hubo una a la que le dijiste muchas cosas, ¿no? ¿A quién? Me acuerdo. Sí, a la que le dijiste como unas cosas ahí. ¿A quién? Me dijeron que… Que le dijiste como cosas, Ra, que la ofendiste. No, yo no ofendía a nadie. Yo me llevé súper bien con mis niñas. No, pero algo dijiste. Y todo. Debo confesar que en cierto punto… Ajá. Yo no creía en Alexis. Y mira. Y yo decía, ¿pero por qué la tienen? Porque me se me hacía en persona… Al principio, sin… O sea, los primeros capítulos. Se me hacía como baja de energía. Baja de energía. Yo decía, no, porque siento que todos tienen más energía. Y a lo mejor no supe ver. Porque después la fui viendo y me fue encantando. Y me encantó. Se me terminó por encantar. Pero al principio sí como que dije eso. Y para mí mi más siempre fue Sofía. Y hasta el final lo defendiste. Y me encantaba porque me parecía preparada. Y yo siempre he respetado la preparación. Porque la gente te ve… O sea, por lo menos a mí me critican de momento. He recibido en mi carrera muchos comentarios de… Ay, ¿por qué el cine está ahí? Eso, mi comentario me puede sorrar la vida. Sí. La verdad, porque yo estudié comunicaciones. Me preparé a la universidad. Relaciones. Para cada evento. Y te puedes preguntar a todos mis productores, todos mis jefes que tengo. Estudio a morir. Y siempre he creído. Incluso cuando me tocó lo Lamas Dragá. Ensayé a morir. Salí tan divina flaca. Porque ensayé tan… Tú preparas como bebé. O sea, y me gusta prepararme y me gusta respetar el trabajo que la gente ve y que quiere verte. Y yo me preparo y estudio y todo. Entonces, me parecía de Sofía que ella fue listísima. O sea, tenía cada paso. O sea, ella se trepaba a pasarela. Y no había un paso improvisado. Sabía lo que era. La había estudiado al 100. Estudiado al 100. Y yo respeto eso. Porque como artista, a mí me gusta ver un show de una persona que sepa lo que está haciendo, que me ofrezca un buen show y que lo haga bien. Y eso se lo respeté de principio a fin. Para mí, mi ganadora siempre fue en esa temporada Sofía. Alexis entró por otro lado. Entró por esta cosa de sensibilidad. Por la comedia. Porque yo no la… Cuando ya vi la edición, morí con Alexis. Me conquistó de principio a fin. Pero yo no vi… ¿Sabes que nosotros no vemos eso? Sí, no, no. Vemos solamente el show. Entonces, uno se puede confundir y no puede de momento ver las otras facetas que de momento… El 360. El 360, exacto. Entonces, ya después entiendes por qué Alexis ganó. Y por qué el público se enamoró de Alexis sin duda alguna. Eso yo creo que es la realidad. ¡Bien contestado! ¡Bravo, Anette! Ya puedes tirar tu reverso. ¡Se acaban los fakey shows! ¡Gracias! ¡A los fakey shows! ¡Gracias a los fakey shows! ¡Gracias a los fakey shows! ¡Gracias a los fakey shows! No, yo contesté todas. Sí, pero igual es que le demos un shotcito de algo más, Susana. Así de alguna… ¡Pónmelo para llevar! ¡Gracias, gira, gira! Por… A ver, le vas a tirar nada más por así… ¡Gracias a los fakey shows! ¡Gracias a los fakey shows! A ver, cuánto te… Escógelo tú. ¿Shot secreto? ¿O qué? ¿No? ¿O qué? El Salvador. No, no quiero Salvador. ¿El Salvador? Un shot secreto. ¡Ah, sí, el Salvador! ¡Sí, el Salvador! ¿Qué es? No sé. ¡Fornos, fons, 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 fons! No, güey, no, güey. ¡Ah! A mí no me gusta A mí me encanta A mí no me gusta A mí me encanta Saludos Oye, le tocó uno padre Porque así quiero decir que Aparte te gustan los Pinky Shots Y toda la cosa Pero sí, aquí tenemos cosas muy Ay, Dios mío Mañana Eso sí, no Entrenador, no llego ¿Es un ratón? Pinky Shots Oigan Pues ahora viene un juego muy padre Que ya sé, seguramente Se lo saben Yo nunca, nunca Ay, Dios Sí Ya nunca, nunca Este, yo nunca, nunca He dado un beso de tres Ay, sí Uy, qué rico ¿Quieres comentar algo? O sea, puedes elaborar Pues cuando En mi vida hice En mi juventud Tengo dos tríos Ok Con Una beso con un novio Tratando de rescatar nuestra relación No funcionó Vamos a probar algo diferente Ajá Güey, fue la última vez que cogimos O sea, no funcionó ¿Puedo decir cogimos? Sí Claro Sí, eso no funcionó Y una de más joven Cuando todavía vivía en Monterrey Sí me di mi beso de tres Y muy rico La verdad Sí lo recomiendo Están solteros Y disfrutando la vida ¿Se recomienda ampliamente? O sea, ¿no lo han hecho? No Ay, por favor No, yo creo que ya no lo voy a hacer Pero yo estoy casada Ya, no Al menos que un día Al menos que en un futuro Mi marido me lo pida ¿O tú? Ay, no, no dejes que un tercero Entra tu matrimonio Ah, sí, yo la señora Ya que no está ni casada Ni con novio Ni con novio Yo ahorita no lo haría tampoco O sea, en mi relación menos O sea Ay, no siento que no quiero compartir A mi marido No, amiga No lo hagas No, no dejeselo Digo, cada quien Pero yo siento que no lo necesito Y que nosotros dos Como pareja Está bien chido así los dos Pero no lo hagas nunca Ay, sí Eh, le va a Bane Cualquier cosa, amiga Yo nunca, nunca he sido infiel Ay Ay, no me ha miedo No, nunca Te lo juro que no Yo tampoco No, yo sí fui infiel Yo nunca Yo antes era bien tóxico Pero porque así me hicieron Nadie juzga a nadie O sea, porque también Son momentos de la vida Lo que hemos platicado siempre O sea, nunca Y si me juzgan No me importa La verdad No, yo sí fui infiel En algún momento Y la verdad es que es horrible Te sientes mal tú Pues es que se siente feo Al que le han sido Pero nunca fueron En tantito Nunca, nunca A Carlita se la creó Porque es Carlita la de jeans ¿Y tú sabes con la mente De que dirás Ay, ¿yo qué? Ay, porque yo no soy de jeans Soy la que Carlita salía con sus molotitos Aquí Pues que vas a ser infiel ¿Y yo qué? Tú traes tu molotito aquí A ver, una cosa Es que te imagines En sueños O que hayas tenido O sea, que te guste No, yo no soy infiel No, yo ni eso Con el pensamiento Con el pensamiento Pero tampoco ni con el pensamiento Ay, no sé Siempre soy cuando estoy enamorada Como es el único que existe Qué bueno, mira Terrible Así terrible Qué bueno, mira Ok, bueno ¿Quién va, boy? Vas tú Vas tú Ya dije yo, ¿no? No Tú has contestado todo Nuestras Nunca, nunca Yo nunca, nunca Ah, es que te van a decir que no O sea Ah, pues, güey Pues a ver, aviéntale Yo nunca, nunca Ella va a tomar Y no ha dicho nada Tuve algo sexual en un avión O sea, fajecito Ya chúpale Sí Güey, que horror Ya ves que vas a preguntar Pero yo nunca lo he hecho, Jul Es que esa pregunta Ha estado siempre en los programas O sea, full, no Fajecito sí Yo trabajo full, no Fajecito Tú tampoco Y más en estos vuelos así largos, ¿no? Trasatlánticos Tengo una amiga Tengo una amiga y un amigo Que El amiga de ¿Dónde tengo una amiga? Y tú la conoces Ya estuvo aquí No, es mi tienda Que le dicen el overseas Que tienen sexo por allá Cuando cruzan el océano Ay, qué caro Sí ¿Cómo? Eso está muy fuerte, córtalo No, solo fuerte El overseas Lo overseas Ay, no A ver, Vicky Loversy Ahí vienen a ver quién fue Ahí vienen Bueno, a ver Yo nunca, nunca Ay, pues a mí me tienen que matar una lista Nunca sé qué decir Ajá Yo nunca, nunca me he peleado Con una conductora Amiga, compañera De un programa Como Venga la Alegría No O sea, lo más cómico que yo nunca Las que realmente peleaban Eran otras Y entonces me echaban a mí En la prensa al medio Claro, por la extranjera Pues soy yo la problemática, ¿no? Pero no Yo era la más en paz De todas ¿Quieres compartir quién se peleaba? No No quieres elaborar No están en el programa Se puede decir así No están en esta temporada No están Eran de nuestra época Y póngale que yo era la del medio Tabata Tania Ingrid Ingrid Uy Ya dijeron Entre esas tres están Ah Ya, ok Bueno, vamos a brindar Porque confesaste algo así Así Por tu primera confesión Pero la verdad me llevaba muy bien Con todas A ver Es que tú eres muy buena onda, amiga O sea O sea La verdad La verdad soy más relajada De lo que la gente piensa Tengo cara de mamona Ya sé, pero no lo soy No, si eres muy linda Y trabajas padrísimo Yo sé por gente que te ha dicho también A ver Ay, no sé qué decir nunca Lo que sea Así cualquier cosa No tiene que ser de sexo Yo nunca, nunca He hecho locuras por amor Ay, sí Ay, sí Pero a ver, cuenta una Elabora Elabora Vamos a sacar mi lado Extraño Tóxico Diría otra vez Bueno O sea O sea Tú eres la tóxica No, no No confundan No Este Me acuerdo que tenía un novio Argentino Muy gracioso Porque él se ríe ahora Y los dos nos reímos Y nos llevamos muy bien Así que no fue tan tóxico Como para Llevarnos mal Este Y Él me había sido infiel Lo había perdonado Y qué sé yo Y va a hablar Estamos tratando de De volver A la situación ¿No? Y Me acuerdo que habíamos quedado En vernos Ah, espérate Espérate Déjame darle rebuen Para que entiendan una situación Contexto Cuando estábamos hablando Un día de volver y todo Él me había dicho que se había mudado Y que estaba viviendo en otro lugar Con su amiga mía Fue lo único que me había dicho Y yo le dije ¿Pero dónde vives? Y él me dice No te quiero decir todavía Porque Este Una Obviamente cuando me lo estaba diciendo Yo dije Sí, este se cree que yo soy tonta Pero bueno Yo me hice la tonta Opté En ese momento Pero presta atención Y me dijo así de No, pues Estoy viviendo O sea, no te quiero decir Porque pues estamos empezando A relar O sea, estamos volviendo a conocernos Poco a poco Y yo Poco a poco, estúpido Tú sabes donde yo vivo Entonces un día Platicando con otros amigos Él dijo No, porque es que yo vivo Por revolución Al lado de unos chinos En un edificio viejo Era la única información Que yo tenía Ok Pues bueno Pasa corte A Habíamos quedado en platicar De la relación Y que me dejó plantada Y ahí me daba una rabia Y yo agarro un taxi Porque no tenía carro todavía Y yo, taxi Taxi Y le dije No sé a dónde vamos Pero tenme paciencia Revolución Y vamos a revolución Y yo voy así, ¿sabes? Como perrito Perrito Como perrito voy Perrito Chinos Y yo, edificio viejo Arroz, arroz, arroz Y me bajo Bajo 11 de la noche O sea, obviamente no había nada en la calle Y yo así me paré en medio de la calle Y digo, ¿y ahora? ¿Qué hago? O sea, no tengo idea Y entonces como en las películas Te lo juro Salió alguien con una bicicleta Y yo, aquí es Aquí es Te ayudo Y entonces entro Ya estoy dentro del edificio ¿Y ahora qué sigue? Y entonces yo dije Miré el correo Y estaban así como puestos Y dije, ¿el correo? Yo nada más sé que iría con Mía Y empecé a buscar Ay, esperate Ya, Vani Empecé a buscar Y decía Mía Y dije, departamento No me acuerdo el número Pero dije, ok Voy Subí las escaleras y todo Y yo dije, ok, Vanessa No eres loca Eres una persona normal Eres normal Eres normal O sea, sí eres Pero como que no Dije, piénsalo Piénsalo como si no Por favor Esto no está pasando O sea, tú eres O sea, estás volviendo con él O sea, es normal Que sepas dónde vive Ok Me hice toda esa psicología Y toco en la puerta Inconfiada, ¿sabes? Hola, se encuentra Vamos a mantener El nombre de eso Eso he dicho En privado Se encuentra tal Y ella me dice Me mira así Y me dice No Y yo Pero tú debes Pero espérate No Me dice No Él se mudó hoy Con su novia Ay, no Y ahí me levanto O sea, es que ¿Me puedo levantar? O sea, yo O sea, yo normal Ya sabes Estaba así Hola, ¿se encuentra tal? Sí Cuando me dice eso Fue así de Hijo de su O sea, pero me volví loca O sea, perdí la composta Y dije Es que su hijo La chica Y la chica ¿Quieres entrar? Y yo ¿Por qué? ¿Me ves la composta? ¿O qué? ¿Qué? O sea, yo histérica Histérica, histérica Me tranquiliza El taxista me aguantó Me esperó Ay, qué lindo Como buen cómplice Súper cómplice Y ya me monto en el taxi Yo contándole todo el taxista ¿Sabes eso? Es que tú puedes entender Y yo Y llego a mi casa Y ese día Le dice Pultura Muy bien Y nunca más Después me rogó, papi Sí, me rogó Siempre, papi Me rogó Mil veces Hasta se me apareció En la ventana Un día Si me tocó Y yo dije No, papi Hasta aquí Y hasta el sueldo Nos encontramos en el evento Nos reímos de ese día Cuando dicen ¿Cómo se conocen? Y yo le cuento Esto lo cuento yo ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? ¿Qué suena es historia? Oye, muy buena historia Qué, 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 qué No, iba a decir Qué huevos Pero Qué fuerza O sea, porque estabas Enfrentando una cosa Que sabías Que te ibas a tocar Estábamos Estábamos de novios No, no, pero es una famosa Estábamos de novios Y él me dice Que me cuenta una historia De su exnovia Que habían quedado En ir a España juntos Y pues habían dejado Eso fue antes de conocerme a mí Y pues que él Se había quedado Con las ganas de ir a España Pues para vivir Ese plan Que había tenido En su punto Y en ese momento Le digo ¿Y dónde vive Ella? O sea, y me dice En una ciudad Lejos de Barcelona Fue lo único que yo sabía Bueno, se va a España Y sabe Estamos por Hotmail Messenger Imagínate Tica, tica, tica Ahora tica Hotmail Estoy revelando mi edad Ese Hotmail Messenger Hablando un día Y de momento desapareció Un día desaparece Dos días No, no se conecta Y yo Qué raro Pues agarro y llamo Al número que tenía De la casa en España Y le digo Hola, su roommate ¿Este cómo está? Y me dice Y no, Mica no está Ese bueno Él no está Y me dice No, no dijo Mica No dijo Mica Dijo Pero no es su nombre Es su short name Entonces digo Bueno, no está Y me dice Y yo le digo Oye, ¿y sabes a qué hora Voy a regresar? Y me dice No, es que él está En una ciudad Lejos de Barcelona Me usó las mismas palabras Y yo me recordé ese día Y dije Cabrón Pero yo soy inteligente Y dije Ahora le va Colgué Eres argentino Así que yo agarré Llamé a mi roommate Que es argentina Esperé como dos horas Y le dije Ahora vas a marcar Y voy a decir que eres su hermana Porque de seguro Dejó un teléfono de emergencia Porque así son la gente Dejó un teléfono de emergencia Y efectivamente Dejó un teléfono de emergencia Y llamamos Y yo dije Vas a hablar tú Con tu centro argentino Porque yo soy borico Entonces agarró y llamó Y dijo Hola, ¿se encuentra Mica? Y sí, y sí Me lo puedes pasar Y cuando nos lo pasa Ahí me lo agarro Y yo dije ¿Dónde? ¿Con quién estás? Y él ¿Cómo conseguiste este número? Y le dije Porque estoy loca No, no le dije eso Le dije Porque estoy más lista Que tú, pendejo Le dije así Y estaba con otra Le cuento a ella todo Le cuento a ella todo Y ella lo mandó a volar O sea, lo tiró a la calle Buenísimo Qué bueno Muy bien Por cabrón Salud Que tiende a su madre No se metan conmigo Ni con sus novios Ni con sus novios O sea ¿Quién va? Oye, muy bien Ya quedé muy loca Ya quedé otra como loca Vas tú y yo nunca nunca Bueno, tampoco estoy loca Eso es justicia A ver, sí es cierto Yo nunca, nunca Llegas hasta las últimas consecuencias Yo nunca, nunca He besado A un conductor De un matutino Elaboren Yo elabore más que nada Así déjalo Ay, no, ahora cuentas O sea, ustedes saben Lo es mío O sea, todos saben Roberto, ahora cuentas ¿Con quién? Por favor, cuéntame a mí En el oído Aunque sea Porque me muero de curiosidad No más bien ¿En qué programa? En dos O sea, no fue uno O sea, el mismo Oye, ¿compartimos babas? Sí O sea, en dos diferentes Programas Toma Y yo no me callo ¿Era el del trío o no? No No Fue en un viaje O sea, uno en un programa Y otro en otro programa matutino Exacto ¿Podemos saber los programas? Nada más ¿Sí quieres? Para no decir nombres Pero ahorita no cuenta, güey No puedo Porque yo quiero saber algo O sea, pero son los programas Que has estado Uno sí Y otro no Pero puede ser televisión local Yo no dije solo de la Ciudad de México Claro, exacto No, a ver, mira, ya todos saben Qué aburrida Pero bueno Pero no sé en el que estuve A ver, Pinky Lovers A ver si adivinaron por ahí Pongan ahí sus Este Seguro si saben todos Sus quiñelas Hagan quiñelas Ya les cuento Ya les cuento Ahorita nos va a contar Fue de cámaras Oigan, bueno, ya Y yo nunca, nunca Yo nunca, nunca He besado Al novio o novia De mi mejor amigo O amiga Ya, Roberto Dilo, por favor Roberto Si no se nos cae el evento Dale Ay, sí Echándome toda la responsabilidad Del rating El rating Así levantando El rating Nunca, nunca he besado Sí No, fíjate que no De mis amigos no O sea, intocables Yo soy Sí, no Si es que no No tengo amigos No tengo amigos No tengo amigos No, fíjate que no No, soy muy respetuoso O sea, fui muy noviero Pero siempre con mis fichitas O sea, no Nunca le bajaba el tazo A mis compañeritos Siempre con tu Sí, mi barajita A mí a ella Bien Porque siempre he sido Muy solos Bueno, me toca a mí otra vez Ay, pásame tu libreta ¿Tú nunca besaste Al Al novio de alguna amiga? No, nunca Eso es intocable ¿Tú, Carlita, alguna Nunca besaste al novio De alguna de las JMS? Cuenta, elabora Elabora Te lo juro que no Elabora No, a mí me pusieron Tres veces el cuerno ¿Qué nombres elabora? No, pues exnovios Nombres elabora Perros malditos Uno, di uno Uno ¿Hay uno famoso? Seguro aquí puede ¿Hay alguno famoso? Yo te conocí uno ¿Famoso que me pusieron el cuerno? No, no era famoso Pero en casa de Rey Allá arriba en la montaña Donde vivíamos Rey y yo ¿Por qué la gente pone el cuerno? No entiendo eso Sí, no entiendo por qué O sea, qué desgaste ¿Qué ganas? Conté del... O sea No, no me contaste Pero te vi con un novio Oye, yo estoy bien perdida Perdida, perdida Perdida, perdida, perdida No, sí, tres veces me pusieron el cuerno Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces Ay, me sentí que estábamos Me sentí que estábamos en Rocío Estáncia y Sassuara Tres veces te engañé ¿Alguno fue famoso? Ese es el tema de hoy Ninguno Casi no has estado con famosos, ¿verdad? ¿O sí? No, pero la verdad ¿Dani es el único? Sí, la verdad es que Y se casó el bueno No me gusta andar con... Sí, nunca me gustó andar con famosos ni actores Y mira Mira que me perseguían, pero yo así Sí No, la verdad Bien hecho No, yo que te conocí no Bien hecho Bueno, yo nunca, nunca para terminar Me he tirado un pedo en pleno programa de Venga la Alegría O sale el sol o algo así Ay, que me conoces Buscaste algo en YouTube, ¿verdad? Sí, no, no Lo dije a nadie Sí, güey Ay, no Es que aquí siempre hablamos de... En mi defensa lo hice a propósito O sea, porque teníamos tanta confianza Ay, hija Que dije... ¿Cómo fue esa embesta literal? ¿Cómo fue? En la cocina Sí, en la barra de la cocina Que nunca funcionan bien como cocinas Pero en la barra de la cocina Sí, como hay de utilería Estresos Vámonos Y... ¿A lo fácil, pero sonador? No, no, no Pero fue oledor Así silencioso, doloroso Silencioso, doloroso Fue ninja Y hasta se hizo nota, güey Ay, no Se hizo nota porque Paulina al aire dijo Paulina Mercado Paulina Mercado, ahí la amo, por cierto La amo, yo también Me balconeo al aire Y sí, se hizo nota Pero lo hiciste... No tiene que apretar, güey Depende el arte de apretar Claro, lo hice... Con alevosé, ventana Ese arte lo conozco Fue un pedito de proteína Sí Y sí, era de proteína Porque además estaba tomando mucha proteína En ese entonces de gimnasio Entonces ya te imaginarás No, pues, seguro volvió horrible Sí, la verdad es que sí ¿A poco ustedes no? ¿Nunca se te ha salido un... Ay, claro que sí En el show Pero nadie se da cuenta Porque somos un chorro en el 90 ¿Y aquí no te ha pasado? Aquí, aquí sentada nunca No, pero eso yo me salgo cuando dice Ay, no quiero ni ir al baño Así voy tantito Ah, eso fue la pausa ahorita Así me he hecho un... No, pues todos en cualquier momento En el trabajo y todo ¿Tú, Bane? ¿Te haces este... En el trabajo y todo, claro Pero gracias a Dios Gracias a Dios No he tenido... ¿En venga la alegría en algún juego? No, en algún juego no Que se me ha salido así no Me ha escupido, pero no ¿En televisión? ¿Como en los Oscars o algo así? No Mira, no, fíjate Estuve muchas horas Es que es mucho tiempo Que están ahí sentadas Ya no había comido nada Tú de veras veía el programa Y dices, o sea, tanto tiempo ahí sentadas O sea, sí pueden ir al baño Ah, no, claro Cada corte y así O sea, sí les da tiempo Sí, te puedo ir a tu camerino Cualquier cosa Igual el frío y así, ¿no? De pronto no hay como... No O el vestido tan entallado O algo así, ¿no? No O sea, todo el mundo hace a sus niñas Gracias a los míos son muy discretos Bueno, pues está bien Contestaron muy bien ¡Bravo! Padrísimo Ahora sí vamos al challenge Que hicieron hace un ratito Vamos a ver qué tan buenos conductores son ¡Vemos! Me puse nerviosa ¡Vemos! Pinky Challenge ¡Hola amigos de Pinky Promise! Ya sé, pensaron que era Carlita Pero no Carlita se estiró Se cambió un poquito el color de pelo Los ojos no sé qué No, no, sí Sí, soy yo Vanessa Claudio Y para mí es un gusto estar con ustedes Este jueves En punto de las 7 de la noche Porque ahora sí, señores Querían una perra con ángel Pues aquí estoy Y además Que no es cualquier Pinky Promise Porque también tenemos ¡A Pinky Dog! Así es O sea, más adorable que un perro Nadie Así que no se lo pueden perder Y abran su corazón rosado Porque ahí estaremos En punto de las 7 ¿Esperabas a Carlita Díaz? Soy Roberto Carlo Y te doy la bienvenida A este nuevo episodio de Pinkets Promise Nos vemos una noche llena de unicornios Porque es hora de hechizar Pinky Challenge ¡Vanle está asustada! Oigan, qué padre conduce La verdad sí los admiro mucho El promo de Pinky Promise O sea, wow Lo máximo Pinkets Promise La Nicki y la Trixie Me encantó Este se hizo muy viral El Pinkets Promise Si han alguna vez tenido un globo de helio Claro Entonces los invito por favor A que hagan así su presentación De La Más Draga Lo digan a cámara 3 Pero así como Agárrenle tantito al Pero uno por uno Quién quiera Pero uno por uno Pero le doy poquito mucho Pues lo que quieras Jalarle está bueno Tú jálale bien Hola amigos No Pero jálale bien Hola amigos Ay verga Hola amigos Soy Roberto Carlos Y Me den la bienvenida A la quinta ola A De La Más Draga Es hora De hechizar Güey Güey Qué feo se siente Pensé que me iba a morir Sí hay que jalarle bien Luz Esa chingona Y tú la tercera es la vencida Que decías La tercera es la vencida Porra Ya el último A cantar Hay que cantar Ah va yo primero Yo primero Bueno va Es que como es que empieza mi canción Es que no te acuerdas A ver es Ponte Mexy salvaje Ay ya se toda la voto Qué delicioso Güey pero ya me quedo así ¿Cómo te se me canso? La E Este Ah espérate ya Actitud Vengo poderosa Ya Vestida como diosa Ya La verdad no me toca Ya Mi nombre está de moda Yeah 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 Y yo Pero espérate ¿Cómo era el pedacito? Podrás Jamás Jamás Ay sigo Qué pedo Podrán Jamás U U U U U U Yo siento que se hablo todo el tiempo En mí no cambia En mí no cambia tanto Oigan bueno Acabamos las frases Y agarren sus paletitas ¿Quién es más? ¿Quién es más apasionada? Ay Trin trin ¿Quién es más intenso o más intensa? Oye Es incorrecto Hermana ¿Quién es más comelón? ¿Quién es más terco? ¿Por qué? ¿Por qué consideran? Pues no viste todo lo que contó Pero Pero Oye espérate No es terquedad Es solamente justicia No mana Yo no te estoy juzgando Esto tranquila Yo no es justicia O sea Ustedes quieren que le pongan el cuerno Y no saber No No tiene que averiguar Es justicia O sea no es terquedad No es tan terco Hasta las últimas consecuencias ¿Quién es más probable Que amanezca crudo o cruda? Yo Yo ni tomo Oye Eso sí pone a ser un trin 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 Sí no yo casi no tomo No yo de verdad Yo tampoco De hecho más bien no tomo Oye estoy tomando un montón O sea a ver O sea eso es lo más que tomo Yo también A ver público conocedor Pinky Lovers Que casi no toman O sea ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos viejitos Estamos tomando Pero Sí pero es por eso Porque es una canción de gala ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy? Porque nos invito a Carlita Claro Por eso Mañana creen que hay A ver a quién le daría mañana cruda Si tomaron hoy A mí Ok ok ¿Quién es más drama queen O drama king? ¿Sientes que sí? Yo Si eres muy drama queen Yo creo que sí Pues la verdad no Me hacen tan hueva las cosas Me piden a veces las parejas Que me preocupe más Yo era muy drama queen Pero ya hace muchos años ya no Se te pasó Pero soy más drama queen en otras cosas No en relaciones Exacto ¿Quién es más probable que se case primero? Totalmente ¿Ah sí? ¿Cuánto llevas con tu pareja? Yo ni tengo un valiente Si hay un valiente Por favor escríbame Cuatro años en julio Ya el 3 de julio Cumplimos cuatro años Y ya le di el anillo Y el de compromiso también Guau O sea y esto ya se coció Ya se coció Pero candidatos Pinky Lovers Pongan aquí en el chat En vivo A Vane Después lo que conté No sé qué Oigan Por favor Oye no me sea ni fiel Y todo va a estar perfecto Y no estoy loca No estoy loca De verdad O sea me dijo eso No claro que no Justicia Porque uno sabe Uno sabe Cómo te están poniendo el cuerno Te digo una cosa Sí Si es guapísima Vane Y talentosa Y trabajadora Y todo y chingona La verdad yo sí te admiro muchísimo Pero Lo que estaba diciendo ahorita Sí es muy importante O sea pues cuando tienes que defender Lo que es Me defiendo O sea yo no quiero que me estén engañando Ni viendo la cara Mejor averiguarlo Aunque sea así con locura Y no hacerte menos que eso Si no después te casas Y luego ya te ponen ahí el cuerno Y toda la cosa Ay no Pero bueno Me llamas así para comer Como cosas de nada Así yo parezco Ay hola ¿Cómo estás? Pero avísame que si es un candidato Para maquillarme bien ese día O sea parecer que así amanecí Así soy todas las mañanas ¿Quién es más puntual? Yo soy súper puntual Ahí sí cada quien defiende su punto Es que yo sí tengo un pedo con la... Yo también Yo también O sea sí son virgos Me súper... ¿Quién llegó tarde? Yo No nadie no Llegó... No pero yo venía del trabajo Yo también Yo ese es mi tercer programa que grabo Mi programa termina a las 8 O sea Yo también Y llegué aquí o sea No tú llegaste a las... 8 A las 8 Pero es tú ¿Entonces cómo termina a las 8 Estás a las 8 Mentiroso Porque pedí permiso para salir antes Ah bueno Pero yo no puedo ¿Quién es más caliente? Caliente No cuento Yo porque no cuento A ver ¿Cómo sabes? ¿Qué me sabes? ¿Qué te han contado? ¿Qué te han contado? Fogosa fuego O sea vale nada más como preguntita así O sea tú sí te levantas y quieres como... Nomás así como para saber Yo no cuento cosas de esas O sea ¿Te gustaría? En un mundo hipotético Ok bueno Podría Yo no cuento Yo no cuento esas intimidades Me da mucha pena Las actúo O sea pero si te levantas como que Ay me gustaría tener ahorita así un alien Ah no claro ¿Quién no? Hello No sé Ah sí Ok ¿Quién es más ahorrador? Yo me considero una persona ahorradora Tú eres muy malo ¿verdad? Yo sí me presupuesto O sea somos vivos O sea sí pero... Pero si veo una bolsa Que se me contó Ah yo también Ay tropiezo en el camino Sí yo también Eso sí las bolsas son mi fascinación Sí mi bolsa también O sea Pero... Pero sí sé cuánto gastar Mi bolsa también y mi... Pero sé cuánto gastar Pero te compras en tu departamento Sí Exacto yo por ejemplo ya gasto ahorita Porque también gracias a Dios Tuve la oportunidad de comprarme mi casa Y ya digo bueno me lo merezco Claro Ay sí oye también uno le trabaja todos los días Como me enseñó Tania Rincón Son medallas Sí la verdad es que sí Medallas Oye después de tanto trabajar de lunes a sábado Y para eso trabaja uno también ¿eh? Sí Pero sí primero traten de hacerse de cositas O sea yo cada cheque que recibo Siempre pongo una cantidad para mi departamento O sea siempre la separo Sí full Yo por ejemplo el cheque que me pagó Carlita Mira directo ¿Qué? Ay sí ¿Qué te pagó Carlita? No te pagó Carlita O sea Obviamente no se les paga Yo vine de buena onda Ojalá que un día nos alcance así para que podamos presupuestar más cosas ¿no? Pero bueno aquí andamos Pero mira vamos encaminando para eso Para eso trabajamos Pero no es necesario porque todos queremos venir Oye pero Roberto tú has ganado medallas de taekwondo y así Sí O sea si tienes sus medallas reales Ay donde me ven fui muy deportista de niño Ahorita hago ejercicio en el gimnasio y ya Pero de niño fui Taekwondo Taekwondo Karate Y motocross ¿Motocross? Yo saltaba en las motos y ya hacía show y me salía No tenía nada que contar Fui campeón estatal de Nuevo León Y ahí casi perdió la vida Entonces dijo mi papá ya hasta aquí llegaste Oye pero sabes dar como tus buenos golpes O sea tú sabes defender Te sabes defender muy bien Es lo único que me acuerdo Oye y lo usas también como ya Esto lo puedo hacer yo No No te salió Pero si puedo hacer El calor morito Eso me enseñó Bruno a cantar así ¿Verdad? Todo el mundo nos enseña esas cosas Sí Por eso yo puedo hacer esas cosas Y me dijo Si te explico bro Si te explico bro Más rico Dalo Dalo todo bro Güey yo estuve como ocho horas grabando esa canción O sea la de Jungla Neta si me costó O sea vayan a escuchar Ahora si me tocó la canción más pinche Vayan a escuchar nuestras canciones en Spotify Por favor Sí las de ustedes están bien padres Y vean nuestros videos La tuya está padrísima Me gustan más las de ustedes la verdad ¿Te sientes más así? Ondas Ay ya no me supe Todos hagan actitud A ver si el baile ¿Quién es el más mecha corta? Uf yo soy súper mecha corta Güey O sea los dos sí están como Ay me enojo rápido Tenemos cara de que los dos Sí A mí las pendejadas Ay me vuelven loca Sí A mí también ¿Quién es más amiguero? Yo creo que Vanessa Ay sí Yo soy de pocos amigos ¿Quién es más arpío? ¿Arpía o arpío? Ay cabrón Vamos Muy bien No ¿Quién es? No O sea ¿Quieren compartir algo? No No Me tiene cara de que No sabemos tanto No tampoco O sea lo pongo porque Yo sé que no soy Sensible Yo también soy sensible ¿Sí? ¿Quién es más probable Que haga un desnudo? A mí me encanta Si por mí fuera Mira Nada más porque mi manager No me deja ¿Quién es más probable Que haga una escena De tres En una peli? Tri 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 En un mundo hipotético Porque no lo va a ser Muy bien Solamente en la vida real Oigan pero sí se conocen Sí se conocen un algo O sea hasta cuando Estaban hace rato Como una cosita así Padrísima Me encantó Muy bien chavos Me encanta Ay acabó Ay quiero seguir Oigan gracias de verdad Por este momento Antes de llegar A la parte final Porque ya se está Ya se acabó No Carlita ¿Qué te dice el sonido Cuando se acaba? Sí Está muy padrísimo El programa Oigan pero espérense Antes de seguir Quisiera que comentaran Sus proyectos ahorita Lo que tienen Redes sociales Y un poquito Vane si nos puedes contar Toda esta experiencia Que tuviste en Turquía Que no la comentamos Hace rato Que sería como muy importante Claro Bueno primero con que empiezo Con Turquía Con lo que quieras Con lo que quieras Bueno tuve la oportunidad De viajar a Turquía A un proyecto En busca del amor Fue un proyecto Que me retó En muchos sentidos Fue la primera vez Que estuve para todo Latinoamérica A 11 países de Latinoamérica Así que en esa experiencia Fue súper linda Ir a Ecuador Ir a Panamá A diferentes países Que te reciben Con tanto cariño Y a Luca también Porque salía conmigo En el programa Todo el tiempo Como co-conductor Entonces a veces Voy Ay Luca Y fue una experiencia Increíble Una experiencia Que me retó En muchos sentidos Ahora si irme Si ya me había ido Lejos de mi casa Era irme al otro lado Del mundo Al estar O sea poder platicar Con mis amigos Era como casi de cita Porque eran Ocho horas de diferencia Entonces si Si era muy pesado Platicar Si fue muy fuerte Trabajar con otra cultura Donde no entiendes Donde de momento La mujer no tiene A lo mejor el valor Que puede tener En otras partes O el respeto Mejor dicho Porque pues ellos Si eran En ese sentido Y tenían otra manera De trabajar Entonces a mí Me volví un poco loca No te lo voy a negar Y el extrañar a mi familia Y el extrañar mi idioma El platicar español La independencia Sobre todas las cosas Siempre tenía una persona Al lado Constantemente Una traductora Que casi sentía Que para todo La necesitaba Entonces era como Quiero hacer esto sola Me quiero ir a tal Y la verdad No podía O sea era imposible Comunicarme Porque no es un Un idioma Que mínimo Se parece al tuyo ¿Sabes? A lo mejor como el francés Que tiene palabritas O el portugués No Esto era completamente diferente ¿En inglés hablaban? En el área donde yo estaba No O sea solamente Las áreas turísticas Entonces sí era como Súper difícil Y pues sí me hice El máster En body language O sea O sea todo Era como muy Acá Y Pero fue una experiencia Que me la llevo en el corazón La tesoro También tuve un problema Muy personal allá Que creo que eso fue Lo que me Me hizo Tomar la decisión De regresar A A México Y pues no me gusta Comentarlo Porque a la vez Pues siento que Sería como mucha explicación Y no quiero Y nada En ese sentido Fue toda una experiencia Pero de crecimiento total Y agradecida Con la experiencia De hecho empieza La segunda temporada ahora Y lo va a hacer Penélope Menchaca Que la amo Y le digo Lo deseo a lo mejor A mi Penélope ¿Cuánto tiempo estuviste En tiempo real allá? Cinco o seis meses O sea Sí, sí, sí fue O sea medio año Sí, sí, sí fue un rato O sea Sí fue un rato Y sí fue interesante Vivir en otro país Tengo residencia turca Residencia mexicana Ahí estadounidense O sea Porque si tengo Ay, la turca salí tan fea De verdad Eso es imposible Eso nunca lo van a ver Nunca lo van a ver No, no, no Sí salí fea O sea De verdad Yo lo admito O sea Ese día estaba hinchada Entonces después Me tomé una bien bonita Que supone que fuera La que saliera En la residencia Y salió la fea Y yo dije ¿Qué haces? ¿Con quién me odia? O sea Pensé Y la verdad fue Solita, solita Solita Gracias a Dios Después tuve mi amiga Y mi stylist Beatriz Allá La que me alcanzó Allá Y eso lo hizo mucho más Mucho más leve La situación Pero pues sí Pero a la vez Me llevo los buenos recuerdos La gente que conocí Y pues obviamente La cultura que conocí Que eso fue muy, muy padre Y como dije Si volvería Volvería bajo otras condiciones Completamente Uno aprende De la experiencia Se aprende todo Pero pues le doy Gracias a Dios Por cada paso que doy Y ahora estoy otra vez Aquí de vuelta en México Estoy con Al extremo De lunes a viernes No se pierdan Hasta cada uno Este Al extremo Al extremo Y tengo también Un proyecto más adelante Que es un prime time Que estoy muy contenta Es de música Entonces Pero eso ya más adelante En verano Así que me estoy preparando Para ello Estuve en el Oscar Voy a ir al jubileo De la reina de Inglaterra En junio Así que eso Me encanta Tuve la oportunidad De cubrir la boda real En el 2018 Y pues es algo que me fascina Y me encanta Entonces ya estoy estudiando todo Porque es que soy súper nerd Qué padre Y pues tengo también Este proyecto personal Que te dije Quiero lanzar mi línea de ropa Me encanta la moda Y estoy echándole muchas ganas Al Facebook Por eso digo Que si quieren material Contenido Con gente que sabe Traer expertos Todo Pues echándole a lo mío A lo mío Porque si quiero crecer Hacer cosas para mí Porque uno aprende Yo creo que la carrera Te enseña también Lo importante de tener Lo tuyo Y no depender Y los huevos En varias canastas Exactamente Entonces eso es lo que he aprendido Y estoy echándole muchas ganas Porque pues Vienes sudando Seguramente te va a ir increíble Con tu línea de ropa Porque aparte tienes Todo este rollo Que te encanta de la moda O sea yo lo he visto Desde que estabas en Este es mi estilo Igual hay como que Sacaste muchas más cosas Pero cada vez que te vemos En alfombras En programas Siempre sales con unos looks Impresionantes O sea de verdad En los Oscars Yo decía Guau qué guapa Porque eres una mujer Que además de que eres hermosa Por fuera Proyectas esta hermosura Por dentro Sabes como que tienes Una paz muy bonita Y pues Próximamente Que venga a mostrarnos Su marca Claro que sí Obvio Dar cositas de tu marca Sí me encantaría La verdad que sí Espero que Todo paso a paso Pero estén muy pendientes Eso Eso Y ahora Mi queridísimo Roberto Perfecto Qué proyectos Próximamente Tus redes sociales Y como Sí Pues mira Ahorita estoy todas las mañanas Desde principios de este año En Canal 6 Viva la Ví Un programa matutino Súper ligero Súper bonito Súper O sea Más que cualquier otra cosa Pretende entretener Entonces Ahí todas las mañanas De 10 a 12 Y muy contento Porque a la par Puedo compaginar La ficción La actuación Que tenía tantas ganas De poder volver a actuar Que así fue como La gente me conoció Sobre todo en Atrévete a soñar Y poder volver a la actuación Me tiene súper contento Con un personaje Que se llama Gonzalo No les puedo decir Todavía la serie Pero Ay pero ya Ay ya listo Unas y unas y Luego creen Que uno lo dice Nomás por Mamonearse Y no Los contratos Que lo piden ¿Para cuándo? Septiembre de este año Dame fecha Sí, dame fecha Septiembre de este año Van a poder conocer A Gonzalo Pero estoy rodeado De un elenco maravilloso De comedia Y es una serie Que a ustedes ya les gusta Que ya la han visto Varias temporadas Y llegó a ser El nuevo integrante De la familia En esta sexta temporada Y fue para mí Un reto padrísimo Estoy como pensando Pero va a caer justo En tu cumpleaños Septiembre Sí El mejor mes del mundo Sí Y eso Pues vienen También tenemos muchos planes En la conducción Este año Ahí también voy a estar Regresando a algún lugar Es que No, no puede ser ¿Y sale el sol? ¿Cómo? No, no Eso sí que no señores No, fíjate que sí regresaré Algo O sea Yo no tengo un problema Con el programa O sea A mí me encanta ¿Sabes? Pero habría que hacer Pero tendría que ver También pondría Mis condiciones diferentes Ay, te amo, Vane Pondría nuevas condiciones Habría que revisar el casting Te llamamos Sí, exacto Tendrás que replantear Ahí varias cosas Sí, nada Cien por ciento Hoy sí Hoy por hoy Yo algo aprendí Después de hoy No sé si volvería Algo Exacto Algo Si algo aprendí Es que Yo trabajo Donde estoy a gusto Y con las condiciones También que son Para mí Beneficas Porque Uno luego va por la vida Porque quieres trabajar Y todo Y dices Sí, sí, sí No, ya no Yo creo que también Llega un momento En que lo que he trabajado Espiritualmente Mi paz mental Mi salud Ya no está por debajo De nadie ¿Sabes? Entonces Primero uno Siempre lo digo Y esa frase la tengo Ya bien trillada Pero primero uno Siempre Primero tú Después tú En mis redes sociales Instagram Estoy como Arroba Vanessa Claudio En Twitter Mi inicial Yo soy bien complicada En todas Me hice un número diferente ¿Por qué no te pusiste todo igual? Ya sé No sé qué me pasó Es que cuando abrí Twitter Era porque me gustaba un chico Y no quería que supiera que era yo Hace años Y era BZCR Mis iniciales Este Instagram Pues Vanessa Claudio Y en Facebook Vanessa Claudio Oficial Yo en todas estoy Facebook Instagram Twitter OnlyFans Me lo piden mucho Pero no A mí también me lo piden A mí también me lo piden A mí también me lo piden A mí me piden OnlyFans No todo el mundo quiere A mí me han pedido A mí no sé Creo que no me han pedido a mí A mí sí me piden todo el tiempo Pero seguro sí Digo pues mi carrera No la quiero llevar O sea Respeto a todo el mundo Pero sí Arroba Roberto Carlos MX Aparte MX Aparte les digo ¿Para qué quieren OnlyFans Y con qué ya me encuero en mi Instagram? O sea A mí me encanta eso Sí, sí, no, ella está ahí enseñando cositas Sí, síganos ahí Ahí se entrará Síganos a sus redes sociales Oigan y yo quiero comprometer a Bruno y a Carlos Antes de terminar con el Pinky Promise Que ¿Por qué no hacemos así De que los conductores de La Más Draga Hagamos una canción juntos? ¡Ah! 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 ¡Hali que nos lleve a que suene el tacón! Queremos estar aquí Que suene el tacón Oye, pero varios supers, ¿eh? Esos son varios supers Sí Varios Oigan, y que nos hagan una canción así a los tres Bueno, también Sí, Lorena Sí Si quiere Si quiere, Lorena Hace una invitación Si quiere Lorena estás invitada Obviamente si Bruno y Carlos lo permiten Y todo el Fluye La situación Y la hacemos en una fecha del tacón Imagínate que cantemos ¡Ah! ¡Qué grita! Así he cantado una roda ¡Una no ventas! ¡Ah! ¡Qué bueno! Yo creo que el tacón es bien Oye, yo digo que Ari Que Ari haga el reencuentro En sus dos miles de Atreverte a Soñar No sé Oye, estaría bueno Ari Borobo No tengo ningún reencuentro Chécate ahorita lo que está diciendo aquí Roberto Sí Amigo, date cuenta Amigo, date cuenta Oigan, pues ya llegamos a la parte final El Pinky Promise, por favor Ahí con su Qué bueno que me hice manicure Yo no me hice nada Qué bueno que se siente Ay, pero el anillo está de osito Está padrísimo Vean, es que aparte uso todos los props padrísimos Sí, y miren mis calcetines también ¡Rosita! Sus calcetines ¿Se ven? Ay, es que de verdad se agradece muchísimo Yo traje mi perro, pero está dormido O sea, totalmente rosa Vean por favor los zapatos de Vane Por favor, Vane, ¿puedes subir tu zapatito? O sea, vean por favor este O sea, y lástima que no me queda Porque yo tengo pie muy grande Tiene el baby chiquitito Pero vienes como una princesa Y bueno, esta es la parte más bonita del programa Alguna confesión Alguna cosa que quieran compartir con los Pinky Lovers Y todo queda aquí Algo de corazón Ok Ese es su momento Hablen lo que quieran Digan lo que quieran ¿Quién va? Bueno, puedo empezar yo Miren, yo lo que quiero decirle Allá a las chicas que están en casa Primero que seamos Mutuamente mucho más Amigables con otras mujeres Siento que De momento en redes sociales Nosotras mismas las mujeres Nos atacamos muchísimo Y también quiero decirle A todas las que quieren soñar Que no permitan que Nada las detenga ¿Y por qué lo digo? Porque durante toda mi carrera Y lo comenté en algún punto Esta noche He sido muy criticada Por ciertas cosas Que la gente no sabe O sea Que si por el físico De hecho me criticaron La otra vez que regresé De Turquía Pues venía más llenita No, que si se operó la cara Y todo No, también recuerden Que uno envejece en la televisión Y que va creciendo Ya voy casi a los 40 años Entonces pues sí Pues obviamente Tengo que decirlo Pues uno está creciendo Pero lo que me refiero es Yo he luchado mucho Con el estereotipo Toda mi vida Y yo creo que debemos Ser más amables De dejar de juzgar a la gente Por simplemente como se ven O como usted perciba A la gente sin conocerlas Y lo digo de corazón Porque para mí ha sido Tener que probarme O sea He ido a hacer castings Me acuerdo alguna vez Con un productor Y me dijo Es que yo te ve a ti Como la chica Venga, alegría Que ese día fue cuando a mí Me hizo el chip Para intentar hacer otras cosas Con mi carrera Y yo creo que A pesar que fue un comentario fuerte Porque te dicen Te están estereotipiando En un personaje Pues me motivó a decir Voy a comprobar A través de mi trabajo Que yo puedo hacer las cosas Y que puedo cambiar Esa imagen a la gente Pero ha sido como duro He recibido muchos no Y les digo Que si quieren lograr algo Todo está en la preparación En la disciplina Que tengas contigo mismo Y en el respeto Que te tengas a ti mismo Porque a veces En este negocio La gente piensa Que te puede hablar Pisotear Y no Y yo también Me he dado mi lugar Y me he respetado Y he tenido que hacerlo Y he tenido que decir A veces no A ciertas cosas Que a lo mejor Son bien pagadas Por simplemente Respetarme a mí misma Así que no se dejen Que los pisoteen Respétense Prepárense Que es lo que siempre Va a ser la ventaja Ante cualquier persona Si estás preparada Eso es poder Y eso yo creo Que me gusta Exaltarlo Mis padres son maestros Entonces me han inculcado Mucho la educación La preparación Y eso es lo que yo les quiero decir O sea aquí Estamos Y no es por coincidencia De la vida Es porque lo hemos trabajado Duro cada paso Y me siento muy orgullosa De lo que he logrado Y seamos más amigables Unos con los otros Porque si es un negocio duro No solamente este Todo en la vida Todo lo que quieras lograr Es duro Pero háganlo Háganlo Y respétense mucho Y también sobre la salud mental Lo quiero decir Porque yo he pasado Últimamente tuve como Hasta un episodio de ansiedad Muy fuerte Estoy tomando terapia Y me siento muy orgullosa De compartirlo Porque creo que a veces No La gente no No toca este tema Entonces Tengan esa oportunidad De tomarse el tiempo Para ustedes Sanar Y seguir adelante Una pausa Cuando sea necesaria Es necesaria Así que Es un consejito Que le quiero dar De parte de su amiguita Vanessa ¡Ay! ¡Bravo! ¡Qué importante Eso La salud mental Es tan importante Sí Qué padre que lo compartas Creo que eso Súper Súper importante Y es parte De nuestra responsabilidad También ¿No? Yo le quiero hablar A la gente Que como yo Durante Puta Gran parte de mi vida Me sentí Que no pertenecía Que Que no había un lugar Para mí Que incluso Como profesional O sea Me costó Mucho poder decirles Hoy quién soy Y lo pienso Y se me mueren Muchas cosas Nada más de pensarlo Porque No sabemos Las batallas Que tenemos cada quien O sea Yo como parte De la comunidad Pero seguramente Tú estás viviendo Tus propias batallas Y que sopas Que todas son válidas Que tus tiempos Están correctos Que no tienes Por qué correr No tienes por qué Sentir presionado No te tienes por qué Adelantar A tu tiempo O sea Cuando tú estés listo Lista, liste Para decir Quién eres Para salir De ese lugar Tan oscuro Que nos toca vivir Que afortunadamente Hoy es menos Hoy creo que Hemos dado pasitos Que nos llevan a tener Hoy un mundo Mucho más incluyente O más inclusivo Donde podemos Decir Aquí estoy Y valgo lo mismo que tú Y simplemente Amamos diferente Que sepas que Una de las cosas Más bonitas Que yo he descubierto En la vida Es la diversidad Porque la diversidad Nos enseña Porque la diversidad Nos educa Porque la diversidad Nos enriquece Y no solamente Hablo de la diversidad sexual Hablo de la diversidad De países De culturas De comida De idiomas De todo De pensamiento Cuando vemos la diversidad Exacto Como lo que es Como una oportunidad Creo que Que ahí se abre Un mundo entero De oportunidades Y decirte que está bien Ser quien eres Que yo sé que esto es muy trillado Y de pronto lo decimos Pero creo que En mi caso Que además fui muy criticado Por no decir Quién era Durante muchos años Y al mismo tiempo Muy criticado Por decir quién era Cuando lo dije Es decirte que Está bien Ser quien eres Que no importa Nada Más que tú O sea Vinimos a esta vida Y al principio A lo mejor Les suene muy fuerte Que les dijera Un día nos vamos a morir Creo que mi mayor Realización en la vida Que es lo que más Me ha hecho hoy Disfrutar Y atreverme Y vestirme como yo Me quiero vestir Y hacer lo que quiero hacer Es saber Que solo tengo Una oportunidad Y que no sé Cuando va a ser El último día De mi vida Qué tiempo tengo Para perder O sea Creo que lo hemos visto Hemos pasado todos En la vida Por momentos súper difíciles Cada quien lo sabemos De nuestras propias batallas No tienes tiempo Para perder O sea Mucha gente dice Estamos cada vez Más cerca de la muerte O será que estamos Cada vez viviendo ¿Sabes más? O sea Vivamos más No pensemos En lo que estamos perdiendo Sino en lo que estamos ganando Y sí La vida de todos Es difícil Las de algunos Algunos más Algunos con mayores privilegios Algunos con No tantos Pero la vida de todo mundo Es difícil Y tengamos siempre En la cabeza eso Y creo que a partir de ahí Podemos ser mejores humanos Y vivir la vida Con mayor libertad Primero que todo Y con mayor calma Yo creo que nos toca Calmar Un chorro Y vívela Y aquí estamos No estamos solos Siempre hay alguien para nosotros Creo que Me hubiera encantado A mí algún día Decir Ay mira Es en la tele Es como yo Es en la tele Ama como yo Es en la tele Se viste como yo Hoy aquí estamos Y eso significa Que estamos bien Y aunque es difícil El camino es más difícil Porque nos toca Seguir abriendo nuestro camino Está bien Y para eso vamos En la lucha Todos juntos Así es Qué bien dicho Y todos Y todos como dices Y como dicen Todos tenemos Nuestros temas Todas las profesiones Tienen su lado De complejidad Y solamente que Estamos en un lugar Expuestos Estamos en una pantalla Donde estamos Mucho más expuestos Pero la realidad Es que es la misma Para todos Todos pasamos Por cosas Pérdidas A veces no tenemos Trabajo A veces no tenemos Este Dinero Para pagar la renta De verdad Sí la verdad Si pasa Todos estamos En este mundo Se ha romantizado mucho Lo que somos Lo que es la televisión La fama El glamour Somos exactamente Igual que tú Tenemos los mismos sueños De lograr muchas cosas Y no siempre es posible También Y cuesta Y aquí estamos Es creo Entender eso Y eso nos hace humanos A todos Y es lo bonito Que somos todos iguales Exacto Muchas gracias De verdad Por estar aquí En Pinky Promise De verdad Hay un aplauso Por favor Gracias Ya mencionaron Sus redes sociales Pero igual van a aparecer Aquí en pantalla Y yo les quiero Agradecer muchísimo De verdad No saben Lo increíble Que es tenerlos aquí Esperaba muchísimo Su presencia Los habían pedido mucho Pero también yo Necesitaba esto Porque ya quería En este momento De estar así Juntos Porque aparte Y te he visto en programas Y tal Y hemos estado ahí De invitadas En tus programas Pero tenerlos aquí Para mí me enriquece mucho Los admiro muchísimo A los dos Sé que están triunfando Y que les va a seguir Yendo increíble Y sé que nos va a seguir Yendo muy bien Y esperemos Que sigamos aquí Conduciendo Como las más conductoras Y que se vaya sumando gente Y que se vaya sumando gente Ya haremos un reencuentro Exacto Y a la más draga Gracias por esta gran oportunidad Por supuesto Porque esto Esto de Conducir Unirnos Es bien valioso Y de verdad Lo atesoramos muchísimo Gracias de verdad Bruno y Carlo Por este gran regalo De la más draga Creo que los tres Coincidimos Con que ha sido Una experiencia maravillosa Maravillosa Y bueno Pues ya nos veremos Próximamente Nuestra canción La más draga Y no La más draga Cinco Quién sabe quién va a estar Pero bueno Vayan haciendo aquí Su quinela Los Pinky Lovers Y bueno pues Si me pueden firmar Por favor El Wall of Fame Que es la firmita especial Y gracias a toda la gente Que hace posible este programa Gracias a los Obviamente managers De los invitados A toda la producción A Susana Unicornia A toda la gente de audio Que está por allá Gracias Y a ustedes Pinky Lovers Porque gracias a ustedes Seguimos aquí Ay ya quiero llorar No sé por qué Porque amamos Pinky Lovers Gracias de verdad Por todo el apoyo Que Dios los bendiga No olviden suscribirse Activen la campanita Y compartan este video Porque la verdad Es que fue un gran programa Gracias por este espacio Siempre carneta Que Dios los bendiga Si se lo sabe Gracias A boca de la música Gracias por ver el video Gracias por ver el video